y el educativo. Y viceversa, creemos que el mundo del deporte, que está atravesando momentos difíciles, puede recibir mucho del aporte que viene del mundo de la fe. ¿Cómo surge la idea de organizar este congreso? Es el resultado de algunos seminarios que se celebraron en el Vaticano, en el Consejo Pontificio de la Cultura, hace algunos años. Nació de la idea de propiciar un encuentro entre responsables del mundo del deporte y responsables de otras religiones para que se hablen y se escuchen, porque no existen muchos momentos de encuentro de este tipo. ¿Qué frutos esperan? El congreso debería ser el inicio de un movimiento que queremos lanzar, un movimiento que quiere regenerar el mundo del deporte y regenerar también la vida de las iglesias, de las comunidades religiosas, a través del deporte. El deporte, como recuerda muchas veces el Papa Francisco, tiene grandes valores que pueden ayudar mucho a una vida de fe. Por lo tanto, debería ser el lanzamiento de un movimiento que, naturalmente, una vez que empieza a andar, no sabemos dónde llevará, pero nos gustaría que tuviese una dimensión internacional y verdaderamente planetaria. ¿En qué consiste el programa? ¿Quiénes participarán? ¿El Papa Francisco estará ahí? Esta conferencia internacional se abrirá con una gran ceremonia de apertura, que será una especie de vitrina, escaparate, retransmitido por televisión para todo el mundo, para hacer llegar este mensaje a muchos que no estarán presentes, con presencia de atletas y de cantantes o artistas de fama internacional. Una ceremonia sobria, como nos ha pedido el Papa Francisco, pero de gran impacto y, sobre todo, de grandes emociones. En esta ceremonia estarán presentes, además del Papa, estará el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente del Comité Olímpico Internacional, del Comité Paralímpico Internacional, y también esperamos a representantes de otras comunidades religiosas. La conferencia empezará el día siguiente, jueves y viernes, dos días, para un número limitado de delegados, solamente 150 invitados y escogidos expresamente para este encuentro, que tratarán en torno a tres grandes temas, toda la problemática de fe y deporte, que son inclusión, implicación e inspiración. Son las tres INS, inclusión, deporte para todos, como integrar a personas y comunidades a través del deporte, implicación, como utilizar el deporte para crear una sociedad mejor, inspiración, el deporte como fuente de inspiración y de crecimiento personal. Un elemento fundamental de esta conferencia es la declaración de principios, que son como la columna vertebral que da fuerza a este encuentro y al movimiento que queremos que nazca de él. Hemos resumido en torno a seis grandes principios. Son seis grandes principios religiosos, creemos, transversales a toda la humanidad, que son parte del patrimonio de la común humanidad. Un aspecto importante que, en teología, llamamos los preámbulos de la fe. Seis principios que hemos organizado en torno a estas seis palabras, compasión, respeto, amor, iluminación, equilibrio y alegría. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de Internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va, canal 4. En Cuba y Caribe, en onda corta, 9.610 kiloherzios. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam.batirradio.va Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristus. Informativo en lengua española de Radio Vaticano. Estimados oyentes de la Radio del Papa, reciban un cordial saludo de Griselda Mutual y Renato Martínez con los demás integrantes de la redacción. Estos son nuestros titulares de hoy, 18 de septiembre, 25º domingo del Tiempo Ordinario. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ser misioneros del Evangelio. Tuitea el Papa Francisco hoy en su cuenta, arroba Pontifex. En la locución previa a la oración Mariana del Ángelus, el Santo Padre exhortó a responder con astucia cristiana a la astucia mundana. Se trata de alejarse del espíritu y de los valores del mundo, que tanto gustan al demonio, para vivir según el Evangelio precisó. Además, el Santo Padre recordó que este martes 20 de septiembre visitará la ciudad italiana de Asís con motivo del Encuentro de Oración por la Paz, 30 años después del histórico encuentro convocado por San Juan Pablo II, e invitó a las parroquias, a las asociaciones eclesiales y a todos los fieles de todo el mundo a vivir ese día como una jornada de oración por la paz. A primeras horas de la mañana, el pontífice celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con motivo del Bicentenario del Cuerpo de la Gendarmería Vaticana. Su tarea es defender y promover la honestidad, les dijo. Un trabajo que busca no solo que las cosas vayan bien, sino que sean realizadas con caridad, con ternura e incluso arriesgando la propia vida. Estimados amigos de Radio Vaticano, reciban nuevamente un saludo cordial de la redacción que desde la ciudad del Vaticano les desea una buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Sigamos la lógica evangélica de la justicia y no la mundana de la corrupción. Jesús hoy nos exhorta a hacer una elección clara entre Él y el espíritu del mundo, entre la lógica de la corrupción y de la avaricia y aquella de la rectitud y del compartir. Lo dijo el Papa Francisco a los fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro para rezar la oración mariana del Ángelus del tercer domingo de septiembre. Comentando el Evangelio que la liturgia presenta en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre señaló que hoy Jesús nos invita a reflexionar sobre dos estilos de vida contrapuestos, aquel mundano y aquel del Evangelio, y lo hace mediante la narración de la parábola del administrador infiel y corrupto que es alabado por su Señor, no obstante su deshonestidad. Es necesario precisar, dijo el pontífice, que este administrador no es presentado como un modelo a seguir, sino como un ejemplo de astucia. A tal astucia mundana, agregó el Papa, nosotros estamos llamados a responder con la astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo. Se trata de alejarse del Espíritu y de los valores del mundo que tanto le gustan al demonio para vivir según el Evangelio. La mundanidad, afirmó el Obispo de Roma, se manifiesta con actitudes de corrupción, de engaño, de prepotencia, y constituyen el camino más equivocado, el camino del pecado, a pesar que ese sea el más cómodo a seguir. En cambio, el espíritu del Evangelio requiere un estilo de vida serio y comprometido, enfocado en la honestidad, en la rectitud, en el respeto a los demás y a su dignidad en el sentido del deber. Esta es la astucia cristiana. Por ello, concluyó el Papa Francisco, hoy Jesús nos invita a hacer una elección clara entre él y el espíritu del mundo, entre la lógica de la corrupción y de la avaricia, y aquella de la rectitud y del compartir. Escuchamos al Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi, Jesús ci porta a riflettere su due stili di vita contraposti, quello mondano e quello del Vangelo. Lo espíritu del mondo non è lo espíritu di Gesù. Hoy Jesús nos invita a reflexionar sobre dos estilos de vida contrapuestos, aquel mundano y aquel del Evangelio. El espíritu del mundo non è il espíritu di Gesù. Y lo hace mediante la narración de la parábola del administrador infiel y corrupto, que es alabado por Jesús, no obstante su deshonestidad. Enseguida es necesario precisar que este administrador no es presentado como un modelo a seguir, sino como un ejemplo de astucia. Este hombre es acusado de una mala gestión de los negocios de su amo, y antes de ser echado, busca astutamente cautivar la benevolencia de los deudores, condonando a ellos una parte de la deuda para asegurarse así un futuro. Comentando ese comportamiento, Jesús observa, los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. A tal astucia mundana, nosotros somos llamados a responder con la astucia cristiana, que es un dono de lo Espíritu Santo. Se trata de alentarnos de lo Espíritu y los valores del mundo que tanto piacciono al demonio, para vivir según el Evangelio. A tal astucia mundana, nosotros estamos llamados a responder con la astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo. Se trata de alejarse del Espíritu y de los valores del mundo que tanto gustan al demonio, para vivir según el Evangelio. ¿Y la mundanidad, cómo se manifiesta? La mundanidad se manifiesta con actitudes de corrupción, de engaño, de prepotencia, y constituyen el camino más equivocado, el camino del pecado, porque la una te lleva a la otra, ¿eh? Es como una cadena, a pesar, es verdad, que ese sea el más cómodo de recorrer, generalmente. En cambio, el Espíritu del Evangelio requiere un estilo de vida serio, serio pero gozoso, lleno de alegría y comprometido, impostado en la honestidad, en la rectitud, en el respeto a los demás y a su dignidad, en el sentido del deber, y esta es la astucia cristiana. El percorso de la vida necesariamente comporta una scelta tras dos estradas, tras honestidad y deshonestidad. El recorrido de la vida necesariamente implica una elección entre estos dos caminos, entre honestidad y deshonestidad, entre fidelidad e infidelidad, entre egoísmo y altruismo, entre bien y mal. No se puede oscilar entre la una y la otra, porque se mueven sobre lógicas diversas y contrastantes. El profeta Elías decía al pueblo de Israel que caminaba sobre estas vías. Ustedes cojean con los dos pies. Es una bella imagen. Es importante decidir qué dirección tomar y luego, una vez decidida aquella justa, caminar con impulso y determinación, encomendándose a la gracia del Señor y a la ayuda de su espíritu. Fuerte y categórico es la conclusión del pasaje evangélico. Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. Con esta enseñanza, Jesús nos exhorta a hacer una elección clara entre Él y el espíritu del mundo, entre la lógica de la corrupción, de la prepotencia, de la avaricia y aquella de la rectitud, de la mansedumbre y del compartir. Algunos se comportan con la corrupción como con las drogas, piensan de poderlas usar y dejarlas cuando quieren. Se comienza con un poco, un manojo de aquí y una coima de allá, y entre esta y aquella lentamente se pierde la libertad. También la corrupción produce dependencia y genera pobreza, explotación, sufrimiento. ¿Y cuántas víctimas existen hoy en el mundo? ¿Cuántas víctimas de esa difundida corrupción? En cambio, cuando buscamos seguir la lógica evangélica de la integridad, de la transparencia en las intenciones y en los comportamientos, de la fraternidad, nosotros nos convertimos en artesanos de justicia y abrimos horizontes de esperanza para la humanidad. En la gratitud y en la donación de nosotros mismos a nuestros hermanos, servimos al amo justo, Dios. La Virgen María nos ayuda a escoger en cada ocasión y a todo costo el camino justo, encontrando también el coraje de caminar contra corriente para poder seguir a Jesús y a su Evangelio. Ángelus Domini, nunciabit María. En el ejemplo de San Francisco, un hombre de fraternidad y de amistad, somos todos llamados a ofrecer al mundo una fuerte testimonianza de nuestro comune empeño por la paz y la reconciliación entre los pueblos. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, hombre de fraternidad y de mansedumbre, estamos todos llamados a ofrecer al mundo un fuerte testimonianza de nuestro comune empeño por la paz y la reconciliación entre los pueblos. Lo dijo el Papa Francisco al final de la Oración Mariana del Ángelus de este vigésimo quinto domingo del Tiempo Ordinario. Marte día próximo me requerió a Dacisi por el encuentro de la preguera por la paz. A 30 años de aquello histórico convocado de San Giovanni Paolo II invito a las parroquias, las asociaciones eclesiales y los únicos fidelos de todo el mundo a vivir aquel día como una jornada de preguera por la paz. Asimismo, el Santo Padre recordó que este próximo martes 20 de septiembre visitará la ciudad italiana de Asís con motivo del Encuentro de Oración por la Paz, 30 años después del histórico encuentro convocado por San Juan Pablo II. En este sentido, invitó a las parroquias, las asociaciones eclesiales y a todos los fieles de todo el mundo a vivir ese día como una jornada de oración por la paz. A todos les deseo un buen domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. No se olviden de pregar por mí. Buen pranzo y arrivederci. Tres tipos de personas, el explotador, el estafador y el hombre fiel presentados por las lecturas bíblicas del XXV Domingo del Tiempo Ordinario y sobre quienes el Papa Francisco desarrolló la homilía en la Basílica de San Pedro con motivo del Bicentenario del Cuerpo de Gendarmería Vaticano. Ustedes hoy celebran los 200 años del servicio contra la estafa, contra los estafadores, contra los explotadores, les dijo el Papa a los gendarmes, a la vez que les agradeció por los 200 años del servicio prestado, un servicio que debe ser reconocido por todos en el Estado Vaticano y en la Santa Sede que busca no solo que las cosas vayan bien, sino que sean realizadas con caridad, con ternura e incluso arriesgando la propia vida. Escuchamos al Papa. Las lecturas bíblicas de esta domenica nos presentan tres tipos de personas, los frutadores, el trufadores y el hombre fiel. Las lecturas bíblicas de este domingo nos presentan tres tipos de personas, el explotador, el estafador y el hombre fiel. El explotador es aquel del que nos habla el profeta Moss en la primera lectura. Se trata de una persona enfocada en una forma maníaca de ganancia, su única deidad es el dinero y su actuar está dominado por el fraude y la explotación, a expensas principalmente de los pobres e indigentes, esclavizados, cuyo precio es igual al de un par de sandalias. El estafador, prosiguió Francisco, es el hombre que no tiene fidelidad. Su método es cometer fraude. De él nos habla el Evangelio con la parábola del administrador deshonesto. ¿Cómo llegó este administrador al punto de engañar, de robar a su señor? De un día para otro, no, afirmó el Papa, gradualmente. Tal vez un día dando una propina aquí, el otro día una líquida allá y así poco a poco se llega a la corrupción. El tercero es el hombre fiel. El hombre fiel es un hombre de oración en el doble sentido, de que reza por los demás y confía en la oración de los demás por él para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. El hombre fiel, dijo el Papa, puede caminar con la cabeza alta. La palabra de Dios, nos conduce a una elección final. La palabra de Dios, concluyó Francisco, nos lleva a una elección final. Ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Me agradezco por este servicio de dos siglos. Les agradezco por este servicio de dos siglos y deseo para todos ustedes que la sociedad del Estado del Vaticano, que la Santa Sede del Último, al Primero, reconozcan su servicio, un servicio que custodia, un servicio que busca no solo que las cosas vayan bien, sino hacerlas con caridad, con ternura y también arriesgando la propia vida. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo de este domingo 18 de septiembre. Gracias por estar en sintonía de la Radio del Papa. Laudetur Jesucristus En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, sábado 17 de septiembre, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. El signo concreto de que realmente hemos encontrado a Jesús es la alegría que sentimos al comunicarlo también a los demás. Lo escribe el Papa Francisco en su cuento oficial de Twitter, arroba Pontifex. La diplomacia pontificia no puede ser ajena a la urgencia de hacer palpable la misericordia en este mundo herido. Exhortación del Santo Padre a los nuncios apostólicos. Ofrezcan al Señor toda su libertad, su memoria, su inteligencia y su voluntad. Aliento del Obispo de Roma a los exalumnos de los jesuitas. También hoy nos acompaña la voz de los peregrinos en la Plaza de San Pedro. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. La sede de la Anunciatura Apostólica sea verdaderamente la Casa del Papa pidió Francisco a los representantes pontificios en el marco de su encuentro con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia. Con su bienvenida el Papa les dirigió un denso discurso en el que les agradeció la misión que desarrollan al servicio del ministerio petrino y de la Iglesia y su libertad de anunciar el Evangelio de Cristo buen pastor. Servir con sacrificio como humildes enviados, acompañar a las iglesias con el corazón de pastores, acompañar a los pueblos en los que está presente la Iglesia de Cristo. Fueron los tres puntos que destacó el Papa Francisco empezando por su cordial bienvenida. Bienvenida a Roma. Reabracharla en esta hora jubilar y a pervo un significado especial. Bienvenidos a Roma. Volverla a abrazar en esta hora jubilar tiene para ustedes un significado especial. Junto con los recuerdos personales de los representantes pontificios formados en Roma el Santo Padre reiteró que es la sede de Pedro. En efecto, aquí Pedro está desde los albores de la Iglesia. Aquí Pedro está hoy en el Papa que la Providencia ha querido que fuera. aquí Pedro estará mañana, estará siempre. Así ha querido el Señor. Que la humanidad impotente, que de por sí sería sólo piedra de tropiezo, se volviera por divina disposición roca inquebrantable. diventase, por divina disposición, un roccio incrolable. Destacando la importancia de servir con sacrificio como humildes enviados, el Santo Padre recordó la misión del servicio diplomático de la Santa Sede y de representar al Papa. Ustedes, en su obrar, están llamados a llevar a todos la caridad solícita de quien representan, volviéndose así aquel que sostiene y tutela, que está listo a sostener y no sólo a corregir, que está disponible a la escucha antes de decidir, hacer el primer paso para eliminar tensiones y favorecer comprensión y reconciliación. En este primer punto, con la figura del lobo que acecha al rebaño, el Papa se refirió a insidias, hostilidades y persecuciones que sufren los cristianos en algunas partes del mundo, en especial en Oriente. Penso que hay cristianos de Oriente, verso y cual el violento asedio y cual el violento asedio parece apuntar con el silencio cómplice de tantos a su erradicación. Con el silencio cómplice de tantos a la loro erradicación. Y tras animar a los representantes pontificios a tener los ojos abiertos y reconocer de dónde vienen las hostilidades para discernir los cambios posibles para contrastar las causas de afrontar las insidias, los invitó a gastar sus mejores energías en hacer resonar en el alma de las iglesias a las que sirven la alegría y el poder de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús. Luego, su especial exhortación para que las nunciaturas sean la Casa del Papa. La sede de la nunciatura apostólica sea verdaderamente la Casa del Papa, no sólo para su tradicional fiesta anual. La sede, la nunciatura apostólica, sea verdaderamente la Casa del Papa, no sólo en su tradicional fiesta anual, sino como un lugar permanente donde toda la realidad eclesial puede encontrar sostén y consejo. Y las autoridades públicas, un punto de referencia, no sólo por su función diplomática, sino por el carácter propio y único de la diplomacia pontificia. Vigilen para que sus nunciaturas no se vuelvan nunca refugio de los amigos y amigos de amigos. Huyan de los chismosos y de los arribistas. Recordándoles que son pastores a los que les importa verdaderamente el bien de las personas, el Papa destacó a sí mismo la ingente tarea que tienen los nuncios en garantizar la libertad de la Iglesia ante toda forma de poder que quiera hacer callar la verdad. La Iglesia es libre sólo si sus instituciones pueden obrar para anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones sin demoras, sin asco y sin miedo. Y si se manifiesta como signo de contradicción ante las modas del momento, ante la negación de la verdad evangélica y ante las fáciles comodidades que a menudo contagian también a los pastores y su rebaño. Radio Vaticana La Radio del Papa Cari fratelli e sorelle cari membri de la Confederación Europea y de la Unión Mundial del GIEX alumno y alumno de Jesuit. Ofrezcan al Señor toda su libertad su memoria su inteligencia y su entera voluntad. En el día en que la Iglesia recuerda a San Bellarmino, jesuita y doctor de la Iglesia, el Santo Padre Francisco recibió a los participantes en el encuentro promovido por la Confederación Europea de los ex-alumnos de los jesuitas. Se trata de hombres y mujeres que se encuentran en Roma del 14 al 18 de septiembre para estudiar las raíces de la migración forzada, la crisis y la integración de los refugiados y migrantes y para considerar a su vez la propia responsabilidad en relación a ello. En el discurso, el pontífice hizo pie en la actual crisis migratoria con 65 millones de personas en el mundo que han sido obligadas a abandonar los propios lugares de residencia. Un número sin precedentes señaló el Papa que va más allá de toda imaginación, la crisis humanitaria más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Son hombres y mujeres, chicos y chicas que no son distintos de los miembros de nuestras familias y de nuestros amigos. Cada uno de ellos ha un nombre, un volto y una historia como el inalienable derecho de vivir en paz y de aspirar a un futuro para los propios hijos. Cada uno de ellos, dijo, tiene un nombre, un rostro y una historia así como el inalienable derecho de vivir en paz y de aspirar a un futuro mejor para los propios hijos. Al recordar al padre Arrupea quien la Confederación Europea y la Unión Mundial de Exalumnos y Alumnas de los Jesuitas están dedicadas y su respuesta valiente a la situación de los Vought People Sud-Vietnamitas el pontífice hizo presente los innumerables conflictos en los cuales se encuentra el mundo hoy como la terrible guerra en Siria y las guerras civiles en el Sud-Sudán que son la razón por la cual el encuentro que se desarrolla en Roma es para contemplar y actuar en relación a la cuestión de los refugiados. Sepan también ser valientes en el responder a las necesidades de los refugiados del tiempo presente como alumnos de los padres jesuitas les hará bien en el momento de tratar los problemas que experimentan los refugiados recordar sus raíces ignacianas. Mientras en sus países se dedican a comprender las causas de la inmigración forzada y a servir a los refugiados es necesario que ofrezcan al Señor toda su libertad su inteligencia y su entera voluntad. Con su ayuda agregó el Papa la Iglesia será capaz de responder más plenamente a la tragedia humana de los refugiados a través de actos de misericordia que promuevan su integración en el contexto europeo y más allá de este. Los animo por lo tanto a dar la bienvenida a los refugiados en sus hogares y comunidades de modo que su primera experiencia de Europa no sea aquella traumática de dormir en el frío en las calles sino la de una cálida y humana acogida. Misión global y crisis de refugiados tiempo de contemplar y actuar es el título de la iniciativa promovida por el servicio jesuita a refugiados que ha convocado en Roma a los antiguos alumnos jesuitas. Se trata del encuentro europeo de exalumnos jesuitas y de la Asamblea General de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas que del 14 al 18 de septiembre se reúnen para abordar principalmente la crisis y la integración de los refugiados inmigrantes, la respuesta jesuita y para visitar entre otros los lugares ignacianos en Roma. Además, los participantes tendrán sesiones educativas guiadas por diversos expertos en el tema, entre ellos el padre Joseph Boades Puster del Servicio Jesuita a Migrantes de España y el padre Tom Smolik, director internacional del Servicio Jesuita a Refugiados. Por otro lado, el programa del encuentro contempla también una audiencia privada en el Vaticano con el Papa Francisco el próximo sábado 17 de septiembre. Por su parte, el presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio de El Salvador de El Salvador en Buenos Aires, Argentina, Alberto Corcuera, explica la participación de la delegación argentina y su alegría por el Papa Francisco. Por invitación de la Unión Mundial hemos venido gratamente a la ciudad de Roma para participar del doble evento. Por un lado, este interesante foco sobre la problemática de los migrantes y los refugiados que no solamente es europeo sino que a través de otras derivaciones nos tocan también en Latinoamérica. Y dentro de ello el mensaje que traemos nosotros es un aporte cultural. La Asociación de Exalumnos del Colegio de El Salvador de Buenos Aires que es la casa que tuvo también la fortuna de que el entonces reverendo padre Bergoglio fuese profesor en esas aulas trae un mensaje que está vinculado con su prédica. Es decir, las periferias y cómo debe un exalumno jesuita afrontar el problema de estas periferias vitales tanto las rurales como las urbanas. Y en ese sentido desde nuestra entidad apoyamos una obra que es la última de las misiones jesuíticas activas que quedan en el mundo San José del Boquerón. Y justamente compartiendo el Congreso de la Confederación Europea y la Asamblea de la Unión Mundial hemos traído una muestra Almas del Boquerón donde se refleja también la migrancia y la postergación de determinados pueblos como ocurre en esa misión donde el trabajo de los jesuitas después de 40 años ha sido realmente de integración y de reconversión tanto de las almas como de los espacios que existen allí. Para Radio Vaticano Mercedes de la Torre. ¿Qué ha sentido al entrar en la Plaza de San Pedro y al estar rodeado de tanta gente de diferentes países? Responden fieles en Roma. Pues con mucha emoción sobre todo por unirnos a nuestro pastor y a toda la iglesia a través de su ministerio petrino. Venimos de California Estados Unidos pero la mayoría somos de México algunos son de Salvador y otros de Argentina. ¿Se ha saludado el Papa cuando ha pasado? Claro que sí. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les gritaban? Una bendición Santo Padre nos las dio. Está en el video. Soy el Padre Armando Virrey de la diócesis de Orange en California. ¿Puedo mandar un saludo para todos los de la Basílica San Juan Capistrano de California? Un beso para todos. Estamos acá todos. Vivimos en California. ¿Qué ha sentido usted al estar aquí tan cerquita del Papa? Una emoción enorme. Una emoción enorme. La verdad no lo puedo... Emociona, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy muy emocionada. Sí, normal. Hay que prestarle más atención y cumplir lo que él dice. Perfecto. Por eso es el pastor de los rebaños. Claro, ¿su nombre cuál es? Angélica Viejo Bueno. Es una experiencia inolvidable. Es algo que aunque lo ves en la televisión o lo escuchas y lo dice otra gente no te imaginas lo que se siente al estar aquí. Guadalupe, Sevilla y Paola Zamora y venimos de México. Acá lo tenemos cerquita a nuestro Francisco. A nuestro Sergio. Estamos chochos. Estamos felices porque aparte es un ser excepcional. Nosotros lo conocemos de antes, de Buenos Aires y la verdad que es un ser excepcional. Para mí es un sueño increíble, un sueño que no pensé venir acá y estoy más que emocionada. Contenta y de haberlo visto tan de cerca. De Oaxaca, México. Gracias. Una nueva beata mujer y laica Elisabetta Sanna A partir de este sábado 17 de septiembre la Iglesia tiene a una nueva beata. Se trata de una mujer laica que fue terciaria profesa del apostolado católico fundado por San Vicente Palotti. Elisabetta Sanna nació en la isla italiana de Cerdeña en la ciudad de Sázari el 23 de abril de 1788 y murió en Roma el 17 de febrero de 1857. Se casó, tuvo cinco hijos y en 1825 quedó viuda. Desde ese momento hizo un voto de castidad. La beata Elisabetta Sanna fue madre espiritual de las jóvenes y mujeres de su tierra. En 1831 realizó una peregrinación en Tierra Santa y llegó a Roma. No pudo volver a Cerdeña por problemas de salud. Dedicó su vida a la oración y a servir a los enfermos y a los pobres. El postulador de la causa, el padre palotino polaco, el padre John Coric, explicó que fue una de las primeras inscritas en la unión del apostolado católico de San Vicente Palotti, quien fue su director espiritual por 18 años. La misa con el rito de beatificación fue presidida por el prefecto de la congregación de la causa de los santos el cardenal Ángelo Amato y se realizó en la Basílica de la Santísima Trinidad de Zacarja en Condroguiano, Cerdeña. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Termina así el informativo de hoy para América Latina y el Caribe. Los dejamos como de costumbre con los espacios dedicados a la reflexión y les recordamos que también pueden sintonizarnos entrando en nuestra página web en www.radiovaticana.va Gracias por estar con la Radio del Papa. Comentario a las lecturas del domingo. No se puede servir a Dios y al dinero. Lo afirma Jesús en el Evangelio. Jesús pone como ejemplo a un administrador infiel al que el patrón no le perdonó haberle malgastado los bienes y lo despidió. Los bienes los recibimos de Dios para administrarlos en el amor y servicio de Dios y el prójimo. pero este patrón se consideraba dueño de todo tenía el dinero en su corazón y con él se servía egoístamente a sí mismo como las multinacionales los banqueros internacionales los que controlan el mercado y se piensan dueños del mundo pero el administrador infiel del Evangelio está más cerca de aquello que rezamos en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y antes de dejar su puesto aprovechó los bienes del patrón para ganarse amigos y les canceló la mitad de la deuda a cada uno de los que le debían al patrón. Jesús explica en el Evangelio ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Vos y yo servimos y amamos a Dios y al prójimo o tenemos al dinero como Dios? El Papa Francisco va a las consecuencias terribles de esta idolatría y afirma que poner al centro de la economía al Dios dinero y no a la persona es ya el primer terrorismo un terrorismo de base contra toda la humanidad. Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos del 1 al 13 Jesús decía a sus discípulos había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes lo llamó y le dijo ¿qué es lo que me han contado de ti? dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más este puesto. El administrador pensó entonces ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿cabar? no tengo fuerzas pedir limosna me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite le respondió el administrador le dijo toma tu recibo siéntate enseguida y anota 10 después preguntó a otro ¿y tú? ¿cuánto debes? 400 quintales de trigo le respondió el administrador le dijo toma tu recibo y anota 300 y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz pero yo les digo gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que este les falte ellos los reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto ¿quién les confiará el verdadero bien? y si no son fieles con lo ajeno ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero la bendición de Dios para todos los oyentes de Radio Vaticana de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Jesuita Guillermo Ortiz Y terminamos la semana como siempre con nuestro boletín de noticias en el que haremos un repaso de las publicaciones más vistas y destacadas de esta semana del 11 al 17 de septiembre Dios nos espera con los brazos abiertos con su gracia podemos renacer fueron las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del segundo domingo de septiembre Jesús Miles de personas todos los días se ven obligadas a escapar de su tierra de sus países de origen huyendo de la guerra y del hambre los oyentes de Radio Vaticana envían esta semana sus mensajes de preocupación ante esta crítica situación que están viviendo nuestros hermanos Pido a Dios Padre que proteja a todos los refugiados que abandonaron sus países para huir de la violencia y la guerra especialmente a los refugiados de Alepo y que encuentren un lugar donde plantar raíces Escucha los programas completos en nuestra página web es.radiovaticana.va El Santo Padre comenzaba la mañana del pasado miércoles 14 celebrando una misa en la capilla de la Casa de Santa Marta en recuerdo del sacerdote Jacques Amel Recordamos que el Padre francés fue degollado en Normandía el pasado 26 de julio mientras celebraba la misa en una localidad cerca de Ruel Padre Jacques Amel estaba esgozado en la croche propio mientras celebraba el sacrificio de la croche de Cristo Horas después y continuando sus catequesis sobre la misericordia en la Sagrada Escritura Papa Francisco explicó a los fieles presentes en la plaza de San Pedro qué significa vivir en misericordia Jesús se dirige a quienes están cansados y agobiados para que confíen en Él y encuentren alivio en su misericordia es una invitación a descubrir la voluntad de Dios entrando en comunión con Él y cargando con su cruz No podemos ignorar el grito de la Madre Tierra fue el programa de esta semana en el que nuestros oyentes unían sus voces a la Laudato Si la exhortación del Santo Padre en la que nos invita a cuidar y a respetar nuestra casa común Conmueve la comunión que hay con el Papa ojalá podamos como personas como naciones como hermanos como iglesia restituir reparar el daño que le estamos haciendo a la creación y a nosotros mismos y a Dios que podamos no solamente reparar sino también alabar y bendecir habló Paola desde Funes Santa Fe Argentina la tierra del Papa Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas oyentes de Radio Vaticana desde Santa Cruz Bolivia del Seminario Mayor San Lorenzo les saludo el seminarista Reinaldo Cartagena Sabenés es importante reflexionar meditar y rezar con mucho más razón en este tiempo en que el Papa nos invita a preservar lo que es la Madre Naturaleza nuestra Madre Tierra la creación es un don de Dios por tal motivo cuidemos nuestras plantas cuidemos nuestros suelos cuidemos nuestros ríos y mares que el Señor nos bendiga a todos y para terminar la foto más vista esta semana fue el cuadro del sacerdote jesuita Pedro Claver quien desafió en su tiempo a los traficantes de personas y entregó su vida asistiendo a moribundos y enfermos entra en nuestra página de Facebook Radio Vaticana en Español y en nuestro Twitter y en nuestro Twitter arroba news guión bajo va guión bajo es la foto más compartida por nuestros seguidores fue la publicada en el día en el que la Iglesia recuerda la exaltación de la Cruz el pasado 14 de septiembre puedes escuchar de nuevo este espacio en es.radiovaticana.va en la sección Vox Populi haciendo clic en el apartado tu comentario y ayuda y hasta aquí el boletín de esta semana finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano además de sintonizarnos en esta emisora puede escucharnos en www.radiovaticana.va si desea comunicarse con nosotros puede escribirnos a latam arroba batiradio.va alabado sea Jesucristo Laudetur Jesucristus En el aire el programa hispanoamericano de Radio Vaticana informando desde Roma para América Latina y el Caribe Estimados oyentes de la Radio del Papa Estos son nuestros titulares de hoy sábado 17 de septiembre día en que la iglesia celebra la memoria litúrgica entre otros de San Roberto Belarmino obispo y doctor de la iglesia El signo concreto de que realmente hemos encontrado a Jesús es la alegría que sentimos al comunicarlo también a los demás lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter arroba pontifex La diplomacia pontificia no puede ser ajena a la urgencia de hacer palpable la misericordia en este mundo herido exhortación del Santo Padre a los nuncios apostólicos Ofrezcan al Señor toda su libertad su memoria su inteligencia y su voluntad Aliento del Obispo de Roma a los exalumnos de los jesuitas También hoy nos acompaña la voz de los peregrinos en la Plaza de San Pedro Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo Buena sintonía La actividad del Papa es noticia La sede de la Anunciatura Apostólica sea verdaderamente la Casa del Papa pidió Francisco a los representantes pontificios en el marco de su encuentro con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia Con su bienvenida el Papa les dirigió un denso discurso en el que les agradeció la misión de la Iglesia la misión que desarrollan al servicio del ministerio petrino y de la Iglesia y su libertad de anunciar el Evangelio de Cristo Buen Pastor Servir con sacrificio como humildes enviados acompañar a las iglesias con el corazón de pastores acompañar a los pueblos en los que está presente la Iglesia de Cristo Fueron los tres puntos que destacó el Papa Francisco empezando por su cordial bienvenida Bienvenidos a Roma Reabracharla En esta hora jubilar ha pervo un significado especial Bienvenidos a Roma Volverla a abrazar en esta hora jubilar tiene para ustedes un significado especial Junto con los recuerdos personales de los representantes pontificios formados en Roma el Santo Padre reiteró que es la sede de Pedro En efecto aquí Pedro está desde los albores de la Iglesia aquí Pedro está hoy en el Papa que la Providencia ha querido que fuera Aquí Pedro estará mañana estará siempre así ha querido el Señor que la humanidad impotente que de por sí sería solo piedra de tropiezo se volviera por divina disposición roca inquebrantable destacando la importancia de servir con sacrificio como humildes enviados el Santo Padre recordó la misión del servicio diplomático de la Santa Sede y de representar al Papa Ustedes en su obrar están llamados a llevar a todos la caridad solícita de quien representan volviéndose así aquel que sostiene y tutela que está listo a sostener y no solo a corregir que está disponible a la escucha antes de decidir hacer el primer paso para eliminar tensiones y favorecer comprensión y reconciliación en este primer punto con la figura del lobo que acecha al rebaño el Papa se refirió a insidias hostilidades y persecuciones que sufren los cristianos en algunas partes del mundo en especial en Oriente pienso en los cristianos en Oriente hacia los cuales el violento asedio parece apuntar con el silencio cómplice de tantos a su erradicación y tras animar a los representantes pontificios a tener los ojos abiertos y reconocer de donde vienen las hostilidades para discernir los cambios posibles para contrastar las causas de afrontar las insidias los invitó a gastar sus mejores energías en hacer resonar en el alma de las iglesias a las que sirven la alegría y el poder de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús luego su especial exhortación para que las nunciaturas sean la casa del Papa la sede de la nunciatura apostólica sea verdaderamente la casa del Papa no solo para su tradicional fiesta anual la sede la nunciatura apostólica sea verdaderamente la casa del Papa no solo en su tradicional fiesta anual sino como un lugar permanente donde toda la realidad eclesial puede encontrar sostén y consejo y las autoridades públicas un punto de referencia no solo por su función diplomática sino por el carácter propio y único de la diplomacia pontificia vigilen para que sus nunciaturas no se vuelvan nunca refugio de los amigos y amigos de amigos huyan de los chismosos y de los arribistas refugio de los amigos y amigos de los amigos fugir de los petegoles y de los arribistas recordándoles que son pastores a los que les importa verdaderamente el bien de las personas el Papa destacó a sí mismo la ingente tarea que tienen los nuncios en garantizar la libertad de la Iglesia ante toda forma de poder que quiera hacer callar la verdad la Iglesia es libre solo si sus instituciones pueden obrar para anunciar el Evangelio a todos en todos los lugares en todas las ocasiones sin demoras sin asco y sin miedo y si se manifiesta como signo de contradicción ante las modas del momento ante la negación de la verdad evangélica y ante las fáciles comodidades que a menudo contagian también a los pastores y su rebaño Radio Vaticana La Radio del Papa Ofrezcan al Señor toda su libertad su memoria su inteligencia y su entera voluntad en el día en que la Iglesia recuerda a San Bellarmino jesuita y doctor de la Iglesia el Santo Padre Francisco recibió a los participantes en el encuentro promovido por la Confederación Europea de los ex alumnos de los jesuitas se trata de hombres y mujeres que se encuentran en Roma del 14 al 18 de septiembre para estudiar las raíces de la migración forzada la crisis y la integración de los refugiados inmigrantes y para considerar a su vez la propia responsabilidad en relación a ello en el discurso del pontífice hizo pie en la actual crisis migratoria con 65 millones de personas en el mundo que han sido obligadas a abandonar los propios lugares de residencia un número sin precedentes señaló el Papa que va más allá de toda imaginación la crisis humanitaria más grande después de la segunda guerra mundial son hombres y mujeres chicos y chicas que no son distintos de los miembros de nuestras familias y de nuestros amigos cada uno de ellos dijo tiene un nombre un rostro y una historia así como el inalienable derecho de vivir en paz y de aspirar a un futuro mejor para los propios hijos al recordar al padre Arrupea quien la confederación europea y la unión mundial de ex alumnos y alumnas de los jesuitas están dedicadas y su respuesta valiente a la situación de los vote people sud vietnamitas el pontífice hizo presente los innumerables conflictos en los cuales se encuentra el mundo hoy como la terrible guerra en siria y las guerras civiles en el sud sudán que son la razón por la cual el encuentro que se desarrolla en roma es para contemplar y actuar en relación a la cuestión de los refugiados como diplomáticos en la escuela de los padres jesuitos sepan también ser valientes en el responder a las necesidades de los refugiados del tiempo presente como alumnos de los padres jesuitas les hará bien en el momento de tratar los problemas que experimentan los refugiados recordar sus raíces ignacianas mientras en sus países se dedican a comprender las causas de la inmigración forzada y a servir a los refugiados es necesario que ofrezcan al señor toda su libertad su inteligencia y su entera voluntad con su ayuda agregó el papa la iglesia será capaz de responder más plenamente a la tragedia humana de los refugiados a través de actos de misericordia que promuevan su integración en el contexto europeo y más allá de este los animo por lo tanto a dar la bienvenida a los refugiados en sus hogares y comunidades de modo que su primera experiencia de europa no sea aquella traumática de dormir en el frío en las calles sino la de una cálida y humana acogida de dormir alfredo en el estrade mas quella de una acogida calda y humana misión global y crisis de refugiados tiempo de contemplar y actuar es el título de la iniciativa promovida por el servicio jesuita refugiados que ha convocado en roma a los antiguos alumnos jesuitas se trata del encuentro europeo de exalumnos jesuitas y de la asamblea general de la unión mundial de antiguos alumnos jesuitas que del 14 al 18 de septiembre se reúnen para abordar principalmente la crisis y la integración de los refugiados inmigrantes la respuesta jesuita y para visitar entre otros los lugares ignacianos en roma además los participantes tendrán sesiones educativas guiadas por diversos expertos en el tema entre ellos el padre joseph boades puster del servicio jesuita a migrantes de españa y el padre tom smollick director internacional del servicio jesuita a refugiados por otro lado el programa del encuentro contempla también una audiencia privada en el vaticano con el papa francisco el próximo sábado 17 de septiembre por su parte el presidente de la asociación de exalumnos del colegio de el salvador en buenos aires argentina alberto corcuera explica la participación de la delegación argentina y su alegría por el papa francisco por invitación de la unión mundial hemos venido gratamente a la ciudad de roma para participar del doble evento por un lado este interesante foco sobre la problemática de los migrantes y los refugiados que no solamente es europeo sino que a través de otras derivaciones nos toca también en latinoamérica y dentro de ello el mensaje que traemos nosotros es un aporte cultural la asociación de exalumnos del colegio de salvador de buenos aires que es la casa que tuvo también la fortuna de que el entonces reverendo padre Bergoglio fuese profesor en esas aulas trae un mensaje que está vinculado con su prédica es decir las periferias y como debe un exalumno jesuita afrontar el problema de estas periferias vitales tanto las rurales como las urbanas y en ese sentido desde nuestra entidad apoyamos una obra que es la última de las misiones jesuíticas activas que quedan en el mundo San José del Boquerón y justamente compartiendo el Congreso de la Confederación Europea y la Asamblea de la Unión Mundial hemos traído una muestra Almas del Boquerón donde se refleja también la migrancia y la postergación de determinados pueblos como ocurre en esa misión donde el trabajo de los jesuitas después de 40 años ha sido realmente de integración y de reconversión tanto de las almas como de los espacios que existen allí para Radio Vaticano Mercedes de la Torre ¿Qué ha sentido al entrar en la Plaza de San Pedro y al estar rodeado de tanta gente de diferentes países? Responden fieles en Roma Pues con mucha emoción sobre todo por unirnos a nuestro pastor y a toda la iglesia a través de su ministerio petrino venimos de California de Estados Unidos pero la mayoría somos de México algunos son de Salvador y otros de Argentina ¿Les ha saludado el Papa cuando ha pasado? Claro que sí ¿Qué les han dicho? ¿Qué les gritaban? Una bendición Santo Padre nos las dio está en el video Soy el padre Armando Virrey de la diócesis de Orange de California ¿Puedo mandar un saludo para todos los de la Basílica de San Juan Capistrano de California? Un beso para todos estamos acá todos Vivimos en California ¿Qué ha sentido usted al estar aquí tan cerquita del Papa Francisco? Una emoción enorme una emoción enorme la verdad no lo puedo Emociona, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy muy emocionada Sí, normal Hay que prestarle más atención y cumplir lo que él dice Perfecto Por eso es el pastor de los rebaños Claro ¿Su nombre cuál es? Angélica Viejo Bueno Es una experiencia inolvidable es algo que aunque lo ves en la televisión o lo escuchas y lo dice otra gente no te imaginas lo que se siente al estar aquí Guadalupe Sevilla y Paola Zamora y venimos de México Acá lo tenemos cerquita a nuestro Francisco Estamos chochos Estamos felices porque aparte es un ser excepcional Nosotros lo conocemos de antes de Buenos Aires y la verdad que es un ser excepcional Para mí es un sueño increíble un sueño que no pensé venir acá y estoy más que emocionada contenta y de haberlo visto tan de cerca de Oaxaca México Gracias Una nueva beata mujer y laica Elizabeth Asana A partir de este sábado 17 de septiembre la iglesia tiene a una nueva beata se trata de una mujer laica que fue terciaria profesa del apostolado católico fundado por San Vicente Palotti Elizabeth Asana nació en la isla italiana de Cerdeña en la ciudad de Sassari el 23 de abril de 1788 y murió en Roma el 17 de febrero de 1857 Se casó tuvo cinco hijos y en 1825 quedó viuda desde ese momento hizo un voto de castidad La beata Elizabeth Asana fue madre espiritual de las jóvenes y mujeres de su tierra en 1831 realizó una peregrinación en tierra santa y llegó a Roma no pudo volver a Cerdeña por problemas de salud dedicó su vida a la oración y a servir a los enfermos y a los pobres el postulador de la causa el padre palotino polaco el padre John Coric explicó que fue una de las primeras inscritas en la unión del apostolado católico de San Vicente Palotti quien fue su director espiritual por 18 años la misa con el rito de beatificación fue presidida por el prefecto de la congregación de la causa de los santos el cardenal Ángelo Amato y se realizó en la basílica de la Santísima Trinidad de Zacarja en Condroguiano Sardeña para Radio Vaticano Mercedes de la Torre Termina así el informativo de hoy para América Latina y el Caribe Los dejamos como de costumbre con los espacios dedicados a la reflexión y les recordamos que también pueden sintonizarnos entrando en nuestra página web en www.radiovaticana.va Gracias por estar con la Radio del Papa Comentario a las lecturas del domingo No se puede servir a Dios y al dinero lo afirma Jesús en el Evangelio Jesús pone como ejemplo a un administrador infiel al que el patrón no le perdonó haberle malgastado los bienes y lo despidió los bienes los recibimos de Dios para administrarlos en el amor y servicio de Dios y el prójimo pero este patrón se consideraba dueño de todo tenía el dinero en su corazón y con él se servía egoístamente a sí mismo como las multinacionales los banqueros internacionales los que controlan el mercado y se piensan dueños del mundo pero el administrador infiel del Evangelio está más cerca de aquello que rezamos en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y antes de dejar su puesto aprovechó los bienes del patrón para ganarse amigos y les canceló la mitad de la deuda a cada uno de los que le debían al patrón Jesús explica en el Evangelio ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero vos y yo ¿vos y yo servimos y amamos a Dios y al prójimo o tenemos al dinero como Dios? el Papa Francisco va a las consecuencias terribles de esta idolatría y afirma que poner al centro de la economía al Dios dinero y no a la persona es ya el primer terrorismo un terrorismo de base contra toda la humanidad Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos del 1 al 13 Jesús decía a sus discípulos había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes lo llamó y le dijo ¿qué es lo que me han contado de ti? dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más este puesto el administrador pensó entonces ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? cavar no tengo fuerzas pedir limosna me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite le respondió el administrador le dijo toma tu recibo siéntate enseguida y anota 10 después preguntó a otro ¿y tú? ¿cuánto debes? 400 quintales de trigo le respondió el administrador le dijo toma tu recibo y anota 300 y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz pero yo les digo gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que este les falte ellos los reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto ¿quién les confiará el verdadero bien? y si no son fieles con lo ajeno ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero la bendición de Dios para todos los oyentes de Radio Vaticana de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Jesuita Guillermo Ortiz y terminamos la semana como siempre con nuestro boletín de noticias en el que haremos un repaso de las publicaciones más vistas y destacadas de esta semana del 11 al 17 de septiembre Dios nos espera con los brazos abiertos con su gracia podemos renacer fueron las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del segundo domingo de septiembre Jesús nos presenta el volto vero de Dios un Padre con los brazos abiertos que trata a los pecadores con tenereza y con pasión está pasando la crisis migratoria llama a nuestras puertas es el titular de nuestro programa tu comentario ayuda más compartido en las redes sociales esta semana miles de personas todos los días se ven obligadas a escapar de su tierra de sus países de origen huyendo de la guerra y del hambre los oyentes de Radio Vaticana envían esta semana sus mensajes de preocupación ante esta crítica situación que están viviendo nuestros hermanos pido a Dios Padre que proteja a todos los refugiados que abandonaron sus países para huir de la violencia y la guerra especialmente a los refugiados de Alepo y que encuentren un lugar donde plantar raíces escucha los programas completos en nuestra página web es.radiovaticana.va El Santo Padre comenzaba la mañana del pasado miércoles 14 celebrando una misa en la capilla de la Casa de Santa Marta en recuerdo del sacerdote Jacques Amel recordamos que el padre francés fue degollado en Normandía el pasado 26 de julio mientras celebraba la misa en una localidad cerca de Ruel el padre Jacques Amel fue degollado en la cruz cuando celebraba el sacrificio de la cruz de Cristo horas después y continuando sus catequesis sobre la misericordia en la Sagrada Escritura Papa Francisco explicó a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro qué significa vivir en misericordia Jesús se dirige a quienes están cansados y agobiados para que confíen en Él y encuentren alivio en su misericordia es una invitación a descubrir la voluntad de Dios entrando en comunión con Él y cargando con su cruz no podemos ignorar el grito de la Madre Tierra fue el programa de esta semana en el que nuestros oyentes unían sus voces a la Laudato Si la exhortación del Santo Padre en la que nos invita a cuidar y a respetar nuestra casa común conmueve la comunión que hay con el Papa ojalá podamos como personas como naciones como hermanos como iglesia restituir reparar el daño que le estamos haciendo a la creación y a nosotros mismos y a Dios que podamos no solamente reparar sino también alabar y bendecir habló Paola desde Funes Santa Fe Argentina la tierra del Papa muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas oyentes de Radio Vaticana desde Santa Cruz Bolivia del Seminario Mayor San Lorenzo les saludo el seminarista Reinaldo Cartagena Sabenés es importante reflexionar meditar y rezar con mucho más razón en este tiempo en que el Papa nos invita a preservar lo que es la madre naturaleza nuestra madre tierra la creación es un don de Dios por tal motivo cuidemos nuestras plantas cuidemos nuestros suelos cuidemos nuestros ríos y mares que el Señor nos bendiga a todos y para terminar la foto más vista esta semana fue el cuadro del sacerdote jesuita Pedro Claver quien desafió en su tiempo a los traficantes de personas y entregó su vida asistiendo a moribundos y enfermos entra en nuestra página de Facebook Radio Vaticana en Español Y en nuestro Twitter arroba news guión bajo va guión bajo es la foto más compartida por nuestros seguidores fue la publicada en el día en el que la Iglesia recuerda la exaltación de la Cruz el pasado 14 de septiembre Puedes escuchar de nuevo este espacio en es.radiovaticana.va en la sección Vox Populi haciendo clic en el apartado tu comentario ayuda Y hasta aquí el boletín de esta semana Somos la niña de la Casa Hogar de la Escuela María Mazzarello en Honduras y le mandamos un saludo al Papa Francisco y a la Radio Vaticana y todas juntas decimos ¡A Cristo sigo la misericordia vivo! es hermoso es hermoso tener sueños y es hermoso poder luchar por los sueños no se lo olviden todos ustedes los que están acá chicos y grandes tienen derecho a soñar y me alegra mucho que puedan encontrar sea en la escuela sea aquí en sus amigos en sus maestros en todos los que se acercan a ayudar ese apoyo necesario para poder hacerlo también tú puedes participar envíanos tu mensaje en audio a nuestro WhatsApp al 0039 347 225 0785 sus cartas las recibimos en programa hispanoamericano radio vaticana 00120 ciudad del vaticano el deporte al servicio del hombre es el título del congreso internacional sobre fe y deporte que se llevará a cabo en el vaticano del 5 al 7 de octubre una iniciativa que también es interreligiosa y que reunirá personalidades del deporte a nivel mundial el subsecretario del consejo pontificio de la cultura monseñor melchor sánchez de toca explica en qué consiste esta iniciativa que busca ser el inicio de un movimiento mundial para regenerar el mundo del deporte y regenerar también la vida de las iglesias de las comunidades religiosas a través del deporte en qué consiste este congreso se trata de un congreso internacional sobre fe y deporte al más alto nivel en el vaticano y creemos que es la primera vez que en el vaticano se juntarán responsables del mundo del deporte al nivel más alto de las instituciones deportivas líderes de otras religiones representantes del mundo de la academia de la empresa de las organizaciones no gobernativas que trabajan en el mundo del deporte tratando de dar al deporte su verdadera dignidad es decir poniendo al hombre en el centro del deporte y no el deporte en el centro del hombre creemos que hay poco diálogo entre el mundo de la fe y el mundo del deporte y que tanto una como otro pueden beneficiarse mucho de una mayor relación los grandes santos educadores en la iglesia han comprendido el potencial que tenía el deporte el potencial educativo y viceversa creemos que el mundo del deporte que está atravesando momentos difíciles puede recibir mucho del aporte que viene del mundo de la fe ¿Cómo surge la idea de organizar este congreso? Es el resultado de algunos seminarios que se celebraron en el Vaticano en el Consejo Pontificio de la Cultura hace algunos años nació de la idea de propiciar un encuentro entre responsables del mundo del deporte y responsables de otras religiones para que se hablen y se escuchen porque no existen muchos momentos de encuentro de este tipo ¿Qué frutos esperan? El congreso debería ser el inicio de un movimiento que queremos lanzar un movimiento que quiere regenerar el mundo del deporte y regenerar también la vida de las iglesias de las comunidades religiosas a través del deporte el deporte como recuerda muchas veces el Papa Francisco tiene grandes valores que pueden ayudar mucho una vida de fe por lo tanto debería ser el lanzamiento de un movimiento que naturalmente una vez que empieza a andar no sabemos dónde llevará pero nos gustaría que tuviese una dimensión internacional y verdaderamente planetaria ¿En qué consiste el programa? ¿Quiénes participarán? ¿El Papa Francisco estará ahí? Esta conferencia internacional se abrirá con una gran ceremonia de apertura que será una especie de vitrina escaparate retransmitido por televisión para todo el mundo para hacer llegar este mensaje a muchos que no estarán presentes con presencia de atletas y de cantantes o artistas de fama internacional una ceremonia sobria como nos ha pedido el Papa Francisco pero de gran impacto sobre todo de grandes emociones En esta ceremonia estarán presentes además del Papa estará el secretario general de las Naciones Unidas el presidente del Comité Olímpico Internacional del Comité Paralímpico Internacional y también esperamos a representantes de otras comunidades religiosas La conferencia empezará el día siguiente jueves y viernes dos días para un número limitado de delegados solamente 150 invitados y escogidos expresamente para este encuentro que tratarán en torno a tres grandes temas toda la problemática de fe y deporte que son inclusión implicación e inspiración son las tres INS inclusión deporte para todos como integrar personas y comunidades a través del deporte implicación como utilizar el deporte para crear una sociedad mejor inspiración el deporte como fuente de inspiración y de crecimiento personal un elemento fundamental de esta conferencia es la declaración de principios que son como la columna vertebral que da fuerza a este encuentro y al movimiento que queremos que nazca de él hemos resumido en torno a seis grandes principios son seis grandes principios religiosos creemos transversales a toda la humanidad que son parte del patrimonio de la común humanidad un aspecto importante que en teología llamamos los preámbulos de la fe seis principios que hemos organizado en torno a estas seis palabras compasión respeto amor iluminación equilibrio y alegría para radio vaticano mercedes de la torre santuarios oasis de misericordia es el lema del cuadragésimo primer encuentro nacional de pastoral de santuarios que desde el 15 al 18 de septiembre reúne a rectores y servidores de los santuarios en san antonio de arredondo provincia de córdoba argentina para reflexionar de modo particular en el marco del año santo de la misericordia sobre la figura del beato jose gabriel brochero como modelo de hombre de misericordia y servidor de su pueblo sobre este encuentro centrado en la figura del beato argentino radio vaticano habló con el secretario de la comisión nacional de pastoral de santuarios de la conferencia episcopal argentina y rector del santuario de la virgen del rosario del milagro de córdoba fray manuel martínez tenemos una larga historia en argentina estos encuentros de todos los que trabajamos en la pastoral de santuarios este año particularmente hemos decidido tener un lema que es santuarios oasis de misericordia donde la figura en la cual también reflexionaremos será el beato jose gabriel del rosario brochero que nuestro querido papa francisco canonizará el próximo 16 de octubre de hecho todos los participantes iremos en peregrinación hacia la zona donde él fue párroco esa zona se llama tras la sierra aquí en la provincia de córdoba para un poco reflexionar en torno al tema de misericordia en los santuarios preside y nos anima todo este encuentro monseñor jose maría rossi obispo de concepción en tucumán y también está como obispo en el equipo nacional monseñor jorge torres carbonel que es obispo auxiliar de lomas de senora y que él antes de ser nombrado obispo por el papo francisco corrector de luján que es el santuario nacional de argentina y también de san cayetano en buenos aires que es quizás también uno de los lugares con mayor popularidad de santuarios en buenos aires el encuentro principalmente va dirigido a los rectores de los santuarios pero también a sus servidores el laicado tiene una implicancia y tiene un protagonismo muy particular la religiosidad popular va marcando un ritmo en nosotros que la gente se va acercando a los diversos santuarios que tenemos a lo largo y a lo ancho del país el norte de argentina es mucho más religioso con su renuncia popular más marcada en cambio el sur por ser más frío también hay menos santuarios y nosotros queremos reflexionar este año en este encuentro sobre el tema de la misericordia cómo vivir las diversas realidades de la misericordia en los propios santuarios prochero prochero es un modelo para nosotros no solamente los sacerdotes sino todos los laicos para ser el primer santo que nació vivió y murió en argentina y que es un hombre que se dedicó por completo a su pueblo e hizo tantas escuelas como capillas hizo caminos y diques hizo una casa de retiros espirituales que aún hoy funciona por eso estos días vamos a reflexionar en este encuentro sobre estas realidades y nosotros vamos a reflexionar este año sobre el tema cómo vivir la misericordia aunque ya la venimos viendo compartir en los diversos santuarios de argentina tenemos en torno unos 80 santuarios y vamos a reflexionar sobre el tema de la misericordia en sus diversas realidades y facetas en este encuentro vamos a encontrarnos con la realidad de Brochero como cura visitando su propia parroquia surge como un modelo de un hombre enamorado de Dios y de su gente andaba a mul con una gran sencillez de vida y con un tesón y un entusiasmo por la dignidad de las personas es un modelo de argentino porque fue hacia la patria y a construir la patria en lugares insólitos de mucha pobreza y de mucho abandono y allí él trabajó por la dignidad de su gente y por eso para nosotros es una gran alegría este regalo del Papa Francisco de canonizar a este argentino que tanto queremos como es el José Gabriel del Rosario Brochero María Cecilia Mutual Radio Vaticano finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano además de sintonizarnos en esta emisora si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va canal 4 en Cuba y Caribe en onda corta 9610 kilohercios y si desea comunicarse con nosotros puede escribirnos a latam arroba vatirradio punto va laudetur jesus christus alabado sea jesucristo laudetur jesus christus programa en lengua española de Radio Vaticano dirigido a Europa estimados oyentes de la Radio del Papa estos son nuestros titulares de hoy sábado 17 de septiembre día en que la iglesia celebra la memoria litúrgica entre otros de San Roberto Belarmino obispo y doctor de la iglesia el signo concreto de que realmente hemos encontrado a jesús es la alegría que sentimos al comunicarlo también a los demás lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de twitter arroba pontifex la diplomacia la diplomacia pontificia no puede ser ajena a la urgencia de hacer palpable la misericordia en este mundo herido exhortación del Santo Padre a los nuncios apostólicos ofrezcan al Señor toda su libertad su memoria su inteligencia y su voluntad aliento del obispo de Roma a los exalumnos de los jesuitas también hoy nos acompaña la voz de los peregrinos en la plaza de San Pedro desde la ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción en breve el detalle de la información de la iglesia desde Roma para todo el mundo buena sintonía la actividad del Papa es noticia la sede de la anunciatura apostólica sea verdaderamente la casa del Papa pidió Francisco a los representantes pontificios en el marco de su encuentro con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia con su bienvenida el Papa les dirigió un denso discurso en el que les agradeció la misión que desarrollan al servicio del ministerio petrino y de la iglesia y su libertad de anunciar el evangelio de Cristo buen pastor servir con sacrificio como humildes enviados acompañar a las iglesias con el corazón de pastores acompañar a los pueblos en los que está presente la iglesia de Cristo fueron los tres puntos que destacó el Papa Francisco empezando por su cordial bienvenida bienvenidos a Roma volverla a abrazar en esta hora jubilar tiene para ustedes un significado especial junto con los recuerdos personales de los representantes pontificios formados en Roma el Santo Padre reiteró que es la sede de Pedro en efecto aquí Pedro está desde los albores de la iglesia aquí Pedro está hoy en el Papa que la providencia ha querido que fuera aquí Pedro estará mañana estará siempre así ha querido el Señor que la humanidad impotente que de por sí sería solo piedra de tropiezo se volviera por divina disposición roca inquebrantable destacando la importancia de servir con sacrificio como humildes enviados el Santo Padre recordó la misión del servicio diplomático de la Santa Sede y de representar al Papa ustedes en su obrar están llamados a llevar a todos la caridad solícita de quien representan volviéndose así aquel que sostiene y tutela que está listo a sostener y no solo a corregir que está disponible a la escucha antes de decidir hacer el primer paso para eliminar tensiones y favorecer comprensión y reconciliación en este primer punto con la figura del lobo que acecha al rebaño el Papa se refirió a insidias hostilidades y persecuciones que sufren los cristianos en algunas partes del mundo en especial en Oriente pienso en los cristianos en Oriente hacia los cuales el violento asedio parece apuntar con el silencio cómplice de tantos a su erradicación y tras animar a los representantes pontificios a tener los ojos abiertos y reconocer de donde vienen las hostilidades para discernir los cambios posibles para contrastar las causas de afrontar las insidias los invitó a gastar sus mejores energías en hacer resonar en el alma de las iglesias a las que sirven la alegría y el poder de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús luego su especial exhortación para que las nunciaturas sean la casa del Papa la sede de la nunciatura apostólica sea verdaderamente la casa del Papa no solo para su tradicional fiesta anual la sede la nunciatura apostólica sea verdaderamente la casa del Papa no solo en su tradicional fiesta anual sino como un lugar permanente donde toda la realidad eclesial puede encontrar sostén y consejo y las autoridades públicas un punto de referencia no solo por su función diplomática sino por el carácter propio y único de la diplomacia pontificia vigilen para que sus nunciaturas no se vuelvan nunca refugio de los amigos y amigos de amigos huyan de los chismosos y de los arribistas recordándoles que son pastores a los que les importa verdaderamente el bien de las personas el Papa destacó a sí mismo la ingente tarea que tienen los nuncios en garantizar la libertad de la Iglesia ante toda forma de poder que quiera hacer callar la verdad la Iglesia es libre solo si sus instituciones pueden obrar para anunciar el Evangelio a todos en todos los lugares en todas las ocasiones sin demoras sin asco y sin miedo y si se manifiesta como signo de contradicción ante las modas del momento ante la negación de la verdad evangélica y ante las fáciles comodidades que a menudo contagian también a los pastores y su rebaño Radio Vaticana la radio del Papa cari fratelli e sorelle cari membri de la Confederación Europea y de la Unión Mundial del GIEX alumno y alumno de Jesuita ofrezcan al Señor toda su libertad su memoria su inteligencia y su entera voluntad en el día en que la Iglesia recuerda a San Bellarmino Jesuita y doctor de la Iglesia el Santo Padre Francisco recibió a los participantes en el encuentro promovido por la Confederación Europea de los ex alumnos de los jesuitas se trata de hombres y mujeres que se encuentran en Roma del 14 al 18 de septiembre para estudiar las raíces de la migración forzada la crisis y la integración de los refugiados inmigrantes y para considerar a su vez la propia responsabilidad en relación a ello en el discurso del pontífice hizo pie en la actual crisis migratoria con 65 millones de personas en el mundo que han sido obligadas a abandonar los propios lugares de residencia un número sin precedentes señaló el Papa que va más allá de toda imaginación la crisis humanitaria más grande después de la segunda guerra mundial son hombres y mujeres chicos y chicas que no son distintos de los miembros de nuestras familias y de nuestros amigos cada uno de ellos dijo tiene un nombre un rostro y una historia así como el inalienable derecho de vivir en paz y de aspirar a un futuro mejor para los propios hijos al recordar al padre Arrupea quien la confederación europea y la unión mundial de ex alumnos y alumnas de los jesuitas están dedicadas y su respuesta valiente a la situación de los vote people sud vietnamitas el pontífice hizo presente los innumerables conflictos en los cuales se encuentra el mundo hoy como la terrible guerra en siria y las guerras civiles en el sud sudán que son la razón por la cual el encuentro que se desarrolla en roma es para contemplar y actuar en relación a la cuestión de los refugiados como diplomáticos en la escuela de los padres jesuitos sepan también ser valientes en el responder a las necesidades de los refugiados del tiempo presente como alumnos de los padres jesuitas les hará bien en el momento de tratar los problemas que experimentan los refugiados recordar sus raíces ignacianas mientras en sus países se dedican a comprender las causas de la inmigración forzada y a servir a los refugiados es necesario que ofrezcan al señor toda su libertad su inteligencia y su entera voluntad con su ayuda agregó el Papa la iglesia será capaz de responder más plenamente a la tragedia humana de los refugiados a través de actos de misericordia que promuevan su integración en el contexto europeo y más allá de este los animo por lo tanto a dar la bienvenida a los refugiados en sus hogares y comunidades de modo que su primera experiencia de Europa no sea aquella traumática de dormir en el frío en las calles sino la de una cálida y humana acogida de dormir alfredo en el estrade la de una acogida y humana Misión Global y Crisis de Refugiados Tiempo de Contemplar y Actuar es el título de la iniciativa promovida por el Servicio Jesuita a Refugiados que ha convocado en Roma a los antiguos alumnos jesuitas se trata del Encuentro Europeo de Exalumnos Jesuitas y de la Asamblea General de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas que del 14 al 18 de septiembre se reúnen para abordar principalmente la crisis y la integración de los refugiados inmigrantes la respuesta jesuita y para visitar entre otros los lugares ignacianos en Roma además los participantes tendrán sesiones educativas guiadas por diversos expertos en el tema entre ellos el padre Joseph Boades Puster del Servicio Jesuita a Migrantes de España y el padre Tom Smolik director internacional del Servicio Jesuita a Refugiados por otro lado el programa del encuentro contempla también una audiencia privada en el Vaticano con el Papa Francisco el próximo sábado 17 de septiembre por su parte el presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio de El Salvador en Buenos Aires Argentina Alberto Corcuera explica la participación de la delegación argentina y su alegría por el Papa Francisco por invitación de la Unión Mundial hemos venido gratamente a la ciudad de Roma para participar del doble evento por un lado este interesante foco sobre la problemática de los migrantes y los refugiados que no solamente es europeo sino que a través de otras derivaciones nos toca también en Latinoamérica y dentro de ello el mensaje que traemos nosotros es un aporte cultural la Asociación de Exalumnos del Colegio de El Salvador de Buenos Aires que es la casa que tuvo también la fortuna de que el entonces reverendo padre Bergoglio fuese profesor en esas aulas trae un mensaje que está vinculado con su prédica es decir las periferias y cómo debe un exalumno jesuita afrontar el problema de estas periferias vitales tanto las rurales como las urbanas y en ese sentido desde nuestra entidad apoyamos una obra que es la última de las misiones jesuíticas activas que quedan en el mundo San José del Boquerón y justamente compartiendo el Congreso de la Confederación Europea y la Asamblea de la Unión Mundial hemos traído una muestra Almas del Boquerón donde se refleja también la migrancia y la postergación de determinados pueblos como ocurre en esa misión donde el trabajo de los jesuitas después de 40 años ha sido realmente de integración y de reconversión tanto de las almas como de los espacios que existen allí para Radio Vaticano Mercedes de la Torre ¿Qué ha sentido al entrar en la Plaza de San Pedro y al estar rodeado de tanta gente de diferentes países? Responden fieles en Roma Pues con mucha emoción sobre todo por unirnos a nuestro pastor y a toda la iglesia a través de su ministerio petrino Venimos de California Estados Unidos pero la mayoría somos de México algunos son de Salvador y otros de Argentina ¿Les ha saludado el Papa cuando ha pasado? Claro que sí ¿Qué les han dicho? ¿Qué les gritaban? Una bendición Santo Padre y nos las dio está en el video Soy el Padre Armando Virrey de la diócesis de Orange de California ¿Puedo dar un saludo para todos los de la Basílica San Juan Capistrano de California? Un beso para todos Estamos acá todos Vivimos en California ¿Qué ha sentido usted al estar aquí tan cerquita del Papa Francisco? Una emoción enorme Una emoción enorme La verdad no lo puedo Emociona, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy muy emocionada Sí, normal Hay que prestarle más atención y cumplir lo que él dice Perfecto Por eso es el pastor de los rebaños Claro ¿Su nombre cuál es? Angélica Viejo Bueno Es una experiencia inolvidable Es algo que aunque lo ves en la televisión o lo escuchas y lo dice otra gente no te imaginas lo que se siente al estar aquí Guadalupe Sevilla y Paola Zamora y venimos de México Acá lo tenemos cerquita a nuestro Francisco Estamos chochos Estamos felices porque aparte es un ser excepcional Nosotros lo conocemos de antes de Buenos Aires y la verdad que es un ser excepcional Para mí es un sueño increíble un sueño que no pensé venir acá y estoy más que emocionada contenta y de haberlo visto tan de cerca de Oaxaca México Gracias Una nueva beata mujer y laica Elisabetta Sanna A partir de este sábado 17 de septiembre la iglesia tiene a una nueva beata se trata de una mujer laica que fue terciaria profesa del apostolado católico fundado por San Vicente Palotti Elisabetta Sanna nació en la isla italiana de Cerdeña en la ciudad de Sassari el 23 de abril de 1788 y murió en Roma el 17 de febrero de 1857 Se casó tuvo cinco hijos y en 1825 quedó viuda desde ese momento hizo un voto de castidad La beata Elisabetta Sanna fue madre espiritual de las jóvenes y mujeres de su tierra En 1831 realizó una peregrinación en tierra santa y llegó a Roma No pudo volver a Cerdeña por problemas de salud Dedicó su vida a la oración y a servir a los enfermos y a los pobres El postulador de la causa el padre palotino polaco el padre John Coric explicó que fue una de las primeras inscritas en la unión del apostolado católico de San Vicente Palotti quien fue su director espiritual por 18 años La misa con el rito de beatificación fue presidida por el prefecto de la congregación de la causa de los santos el cardenal Ángelo Amato y se realizó en la basílica de la Santísima Trinidad de Zacarja en Condroguiano Sardeña Para Radio Vaticano Mercedes de la Torre Hola hermanos de Radio Vaticano en Español les saludo desde El Salvador en la Radio Renacer 870 AM he leído su publicación en Facebook en manos de la Madre Teresa Calcuta ponemos tus intenciones de oración a Madre Teresa Calcuta yo le pido por la paz en El Salvador por la paz en el mundo entero que tengan un bonito día y saludos desde El Salvador tierra de mártires tierra de Monseñor Romero tierra de Rutilio Grande Y aquí amigos oyentes finaliza el programa Nocturno en Español de Radio Vaticano una vez más gracias por haber estado con nosotros Laudetur Jesús Cristus Laudetur Jesús Cristus aquí Radio Vaticano programa en lengua española dirigido a Guinea Ecuatorial y al continente africano Amigos oyentes reciban un cordial saludo de Cecilia de Malac con la colaboración de los redactores y técnicos que hacen posibles nuestros programas Un sábado más con ustedes 17 de septiembre San Roberto Belarmino Cardenal Obispo y Doctor de la Iglesia compartimos algunos momentos con el Papa Francisco En la cita Mariana Dominical del 11 de septiembre con un apremiante llamamiento para que cese la violencia en Gabón el Papa el Papa se unió a los obispos de este querido país africano invitando a las partes implicadas a buscar el bien común y alentó en especial a los católicos a ser constructores de paz en el respeto del diálogo y en la fraternidad El Santo Padre recordó la beatificación en Kazajistán de Ladislao Bukovinsky sacerdote y párroco perseguido por su fe que fue un condensado de obras de misericordia espirituales y corporales Que la Virgen María refugio de los pecadores haga brotar en nuestros corazones la confianza que se encendió en el corazón del hijo pródigo deseó el Obispo de Roma introduciendo el rezo a la Madre de Dios El Papa Francisco reflexionó con la liturgia del vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario sobre el que se considera el capítulo de la misericordia es decir el capítulo 15 del Evangelio de Lucas con las tres parábolas y las palabras que Jesús nos dice aún hoy sobre la alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte el Santo Padre invitó a pensar en la alegría y fiesta que hay en el cielo cada vez que nos acercamos al confesionario en su audiencia general que celebró el miércoles 14 de septiembre fiesta de la exaltación de la Santa Cruz de Cristo el Papa señaló que acogiendo la invitación a celebrar este año de gracia del jubileo en todo el mundo los peregrinos cruzan la puerta de la misericordia abierta en las catedrales en los santuarios en tantas iglesias del mundo en los hospitales en las cárceles y preguntó ¿por qué cruzan la puerta de la misericordia? para luego responder que lo hacen para encontrar a Jesús para encontrar la amistad de Jesús para encontrar el alivio que sólo Jesús da que Cristo Jesús es nuestro Dios toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor y toda lengua proclamará que Cristo Jesús es nuestro Dios tras dirigir el rezo del ángelus el Papa Francisco recordó la ceremonia de beatificación del sacerdote Ladislao Bukowinski en Kazajistán este sacerdote y párroco fue perseguido por su fe y demostró siempre un gran amor por los más débiles y necesitados dijo el Papa además el Santo Padre invitó a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro a rezar por el país africano de Gabón que padece una grave crisis política y los exhortó a rechazar cualquier tipo de violencia escuchemos al Santo Padre queridos hermanos y hermanas quisiera invitar a una especial oración por Gabón que está pasando un momento de grave crisis política confío al Señor las víctimas de los enfrentamientos y a sus familiares me uno a los obispos de aquel querido país africano para invitar a las partes a rechazar cada violencia y a tener siempre como objetivo el bien común animo a todos en particular a los católicos a ser constructores de la paz en el respeto de la legalidad en diálogo y en la fraternidad en la fraternidad hoy a Karaganda en Kazajstán hoy en Karaganda Kazajstán viene proclamado beato Ladislao Pukowinski sacerdote y párroco perseguido por su fe cuánto ha sufrido este hombre cuánto en su vida demostró siempre gran amor por los más débiles y necesitados y su testimonio aparece como un condensado de las obras de misericordia espirituales y corporales y la suya testimonianza aparece como un condensado de las obras de misericordia espirituales y corporales a todos deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mi buen almuerzo y hasta la vista la alegría de Dios puede volverse nuestra afirmó el Papa el mensaje del Evangelio de hoy nos infunde gran esperanza y lo podemos sintetizar así no hay pecado en el que hayamos caído del cual con la gracia de Dios no podemos resurgir no hay un individuo irrecuperable porque Dios no deja jamás de querer nuestro bien aun cuando pecamos explicó Francisco el domingo 11 de septiembre en su reflexión previa a la oración del ángelus con los fieles y peregrinos en la plaza de San Pedro Dios Padre es el primero en tener una actitud acogedora y misericordiosa hacia los pecadores dijo haciendo pie en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 donde Jesús presenta a Dios como un pastor que deja las 99 ovejas para ir a la búsqueda de aquella perdida y comparado con una mujer que perdió una moneda y la busca hasta que la encuentra para finalizar con la parábola donde Dios es imaginado como un padre que recibe al hijo que se había alejado el sucesor de Pedro concluyó pidiendo a la Virgen María refugio de los pecadores que hagan hacer en nuestros corazones la confianza que se encendió en el corazón del hijo pródigo ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y contra ti por este camino podemos dar alegría a Dios y su alegría puede volverse nuestra para tu radio reflexiones en frontera jesuita Guillermo Ortiz queridos hermanos y hermanas buenos días la liturgia odierna propone el capítulo 15 del evangelio de lucas considerado el capítulo de la misericordia la liturgia de hoy nos propone el capítulo 15 del evangelio de lucas considerado el capítulo de la misericordia que contiene tres parábolas con las cuales Jesús responde a las murmuraciones de los escribas y de los fariseos ellos critican su comportamiento y dicen ellos critican su comportamiento y dicen este hombre recibe a los pecadores y come con ellos con estos tres relatos Jesús quiere hacer entender que Dios Padre es el primero en tener una actitud acogedora y misericordiosa hacia los pecadores Dios tiene esta actitud en la primera parábola Dios es presentado como un pastor que deja las 99 ovejas para ir a la búsqueda de aquella perdida en la segunda es comparado con una mujer que perdió una moneda y la busca hasta que la encuentra en la tercera parábola Dios es imaginado como un padre que acoge al hijo que se había alejado la figura del padre desvela el corazón de Dios de Dios misericordioso manifestado en Jesús manifestado en Jesús un elemento común a estas tres parábolas es aquello expresado por los verbos que significan yo iré en seme fare festa un elemento común de estas parábolas es aquel expresado por los verbos que significan alegrarse juntos festejar no se habla de estar de luto se goza se festeja el pastor llama a amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido la mujer llama a las amigas y a las vecinas diciendo alegrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido el padre dice al otro hijo es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado en las primeras dos parábolas el acento está puesto en la alegría tan incontenible que es necesario compartirla con amigos y vecinos en la tercera parábola el acento se pone en la fiesta que parte del corazón del padre misericordioso y se expande a toda la casa esta fiesta de Dios por aquellos que regresan a él arrepentidos se entona como nunca en el año jubilar que estamos viviendo como dice el mismo término jubileo es decir júbilo dice lo stesso término jubileo cioè jubilo con queste tre paráboles Jesús ci presenta il volto vero di dio con estas tres parábolas Jesús nos presenta el rostro verdadero de Dios un padre de brazos abiertos que trata a los pecadores con ternura y compasión la parábola que más conmueve a todos porque manifiesta el infinito amor de Dios es aquella del padre que estrecha hacia él y abraza al hijo reencontrado y lo que impresiona no es tanto la triste historia de un joven que precipita en la degradación sino sus palabras decisivas ahora mismo iré a la casa de mi padre el camino de regreso a casa es el camino de la esperanza y de la vida nueva Dios espera siempre nuestro ponernos en viaje nos espera con paciencia nos mira cuando estamos lejanos nos viene al encuentro nos abraza nos besa nos perdona así es Dios así es nuestro padre y su perdón cancela el pasado y nos regenera en el amor olvida el pasado y esta es la debilidad de Dios cuando nos abraza y nos perdona pierde la memoria no tiene memoria olvida el pasado cuando nosotros pecadores nos convertimos y nos hacemos encontrar por Dios no nos esperan reproches y durezas porque Dios salva vuelve a recibirnos en casa con alegría y festeja Jesús mismo en el evangelio de hoy dice así habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta más que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión y les hago una pregunta ¿alguna vez han pensado que cada vez que nos acercamos al confesionario hay alegría y fiesta en el cielo? ¿han pensado esto? es hermoso esto nos infunde gran esperanza esto nos infunde gran esperanza porque no hay pecado en el que hayamos caído del cual con la gracia de Dios no podemos resurgir no hay una persona irrecuperable nadie es irrecuperable porque Dios no deja jamás de querer nuestro bien aun cuando pecamos la Virgen María refugio de los pecadores hagan hacer en nuestros corazones la confianza que se encendió en el corazón del hijo pródigo ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y contra ti por este camino podemos dar alegría a Dios y su alegría puede volverse su fiesta y la nuestra y la suya gloria puede diventarse la suya y la nuestra fiesta ángelus domini nun siavit marie vengan a mí tomen mi yugo aprendan de mí son los tres imperativos que Jesús dirige a sus discípulos llamándolos a seguirlo con la promesa de encontrar en él alivio y descanso imperativos sí pero expresados con esa ternura única que es signo de la presencia y la bondad de Dios en la audiencia general del miércoles 14 de septiembre el santo padre Francisco reflexionó a partir del evangelio de Mateo que narra la llamada que el señor dirige a todos los afligidos y agobiados con la promesa del descanso en su misericordia queridos hermanos y hermanas en el evangelio que hemos escuchado Jesús se dirige a sus discípulos para extenderles una invitación y lo hace a través de tres imperativos vengan a mí tomen mi yugo y aprendan de mí Jesús se dirige a quienes están cansados y agobiados para que confíen en él y encuentren alivio en su misericordia es una invitación a descubrir la voluntad de Dios entrando en comunión con él y cargando con su cruz en la catequesis pronunciada en italiano el papa explicó uno a uno los tres imperativos el primer imperativo vengan a mí está dirigido a los desanimados de la vida a los pobres y a los pequeños a los que no pueden contar con los propios medios ni tampoco en amistades importantes a quienes solo pueden confiar en Dios en el invito de Jesús trovano finalmente respuesta a la loro atesa diventando sui discípoli ricevano la promesa de trovar el ristoro per tuta la vita ellos dijo Francisco en la invitación de Jesús se encuentran finalmente la respuesta a su espera convirtiéndose en sus discípulos reciben la promesa de encontrar consuelo para toda la vida una promesa que al final del evangelio se extiende a toda la gente el segundo imperativo dice prendete el mio yugo el segundo imperativo tomen mi yugo está para indicar el estrecho vínculo que une el pueblo a Dios porque recibiendo el yugo de Jesús cada discípulo entra en comunión con él y se hace partícipe del misterio de su cruz y de su destino de salvación por último con el tercer imperativo aprendan de mí el señor propone un camino de conocimiento e imitación la propuesta de Jesús es un camino de conocimiento e imitación él no es un maestro severo que impone los pesos que él no ha llevado él mismo se ha hecho pequeño y humilde su ejemplo nos enseña y es el camino a seguir él comprende a los pobres y sufrientes subrayó el papa porque él mismo se hizo pobre y fue afectado por los dolores para salvar a la humanidad Jesús no recorrió un camino fácil al contrario su camino fue doloroso y difícil como recuerda la letra como recuerda la carta a los filipenses se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por otra parte el obispo de Roma señaló que también para nosotros hay momentos de cansancio y de desilusión pero que el cansancio que llevamos consiste a veces en haber puesto la fe en cosas que no son lo esencial porque nos hemos alejado de lo que en la vida es verdaderamente valioso es por eso que la invitación que dirigió a todos fue precisamente la de acoger con valentía la llamada de Jesús y de dejarnos mirar por él déjate mirar por el Señor abre tu corazón siente sobre ti su mirada su misericordia y tu corazón se llenará de alegría de la alegría del perdón si tú te acercas a pedir el perdón tenemos que pedir a Dios la gracia de tener la mirada limpia de Jesús que nos hace comprender cuánto camino debemos aún recorrer pero al mismo tiempo nos da la alegría de saber que estamos caminando con él y que no estamos solos los invito a pedir el don de la alegría que es el de la gracia de sentirse discípulos de Jesús de vivir junto a él con la fuerza de su consuelo y misericordia muchas gracias la voz del papa en tu radio www.radiovaticana.va Jesús nunca nos deja solos rezar por la paz confiar en Dios como la Virgen María fue el aliento del papa a los peregrinos del mundo la cruz de Cristo esto es una respuesta de amor de misericordia y de perdón en el día en que la iglesia universal celebra la exaltación de la santa cruz de Cristo y en la víspera de la memoria de la madre de Dios al pie de la cruz el papa Francisco alentó a los numerosos peregrinos de tantas partes del mundo que participaron en la segunda audiencia general de septiembre a seguir al señor y a aprender de él a ser mansos y humildes de corazón para poder ser instrumentos de su misericordia para con todos en particular para los más necesitados el papa afianzó sus exhortaciones en su catequesis central titulada aprendan de mí en la que con el evangelio de san Mateo reflexionó sobre las palabras de Jesús y su ternura única y reiteró que la cruz del señor es la respuesta del amor de Dios al mal de los hombres hermanos y hermanas hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la santa cruz contemplemos donde el hijo de Dios murió por nuestra salvación es la respuesta de Dios al mal y al pecado del hombre es una respuesta de amor de misericordia y de perdón mostremos la cruz del señor al mundo y glorifiquemos y glorifiquemos en nuestros corazones en nuestras familias en nuestras comunidades los invito a pedir al Señor una fe grande para ver la realidad con la mirada de Jesús y una gran caridad para acercarnos a las personas con su corazón misericordioso confíen en Dios como la Virgen María en ocasión de la fiesta de la exaltación de la cruz deseo que todos puedan encontrar vida nueva en Jesús deseo asimismo el Santo Padre cuyas palabras de aliento a los peregrinos de lengua francesa fueron recibidas con profunda emoción en especial cuando saludó a los fieles de Rouen que habían participado en la santa misa que celebró en la casa de Santa Marta en sufragio del sacerdote francés Jacques Hamel asesinado por no haber renegado de su fe en Jesucristo en la dificultad de la vida prendíamos corajosamente la ruta con Jesús y no estaremos más solos en las dificultades de la vida emprendamos con valentía la ruta con Jesús y nunca estaremos solos no dejemos que nos arrebaten la alegría de ser discípulos del Señor si bien la devoción a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores es muy profunda intensa en tantas partes del mundo el Papa la recordó en especial en su bienvenida a un numeroso grupo de eslovacos nación que la celebra como patrona hermanos y hermanas mañana en Eslovaquia se celebra la fiesta de su patrona la bienaventurada Virgen de los Dolores Jesús nos la dio como madre a cada uno de nosotros que ella nos acompañe en el camino hacia él el Obispo de Roma dirigió a sí mismo de corazón su cordial bienvenida a los peregrinos jubilares de Croacia recordando a sus numerosos mártires testigos de Cristo y alentando a rezar por la paz en su país y en todo el mundo procedentes de los lugares en los que tantos mártires dieron testimonio de Cristo desde los primeros siglos hasta nuestros días han llegado a la tumba del apóstol San Pedro en este lugar sagrado contemplen al Señor crucificado que abrió sus brazos para abrazar a todo el mundo fortalecidos por la divina misericordia en esta peregrinación permanezcan siempre firmes en la fe y recen por la paz y la unidad de su nación y del mundo entero les aseguro mi cercanía espiritual les imparto a ustedes y a sus familiares la bendición apostólica alabados sean Jesús y María hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz queridos jóvenes hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz queridos jóvenes reanudando sus acostumbradas actividades después de las vacaciones fortalezcan su diálogo con Dios difundiendo su luz y su paz queridos enfermos encuentren consolación en la cruz del Señor Jesús que prosigue su obra de redención en la vida de cada hombre y ustedes queridos recién casados esfuércense en mantener una relación constante con Cristo crucificado para que su amor sea cada vez más verdadero fecundo y duradero termina así el programa en lengua española dirigido a Guinea Ecuatorial y al continente africano gracias una vez más por haber estado con nosotros alabado sea Jesucristo laudetur Jesucristus Jesucristo Radio Vaticano presenta la voz del Papa y la actividad de la Santa Sede un programa especial para América Latina y el Caribe bienvenidos amigos oyentes a este programa especial de Radio Vaticano la Radio del Papa reciban el saludo cordial de quien les habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de la redacción del programa hispano estos son los titulares de los temas que abordaremos a continuación gran dolor y conmoción no sin esperanza en la plaza de San Pedro el Papa Francisco suspendió la catequesis que había preparado para la audiencia general del cuarto miércoles de agosto para rezar con los miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países por las víctimas del terremoto que azotó el centro de Italia los invito a salir al encuentro de las necesidades del prójimo para que cada uno de nosotros pueda experimentar en su vida la mirada misericordiosa de Dios y ser jurado en el cuerpo y en el espíritu recuperando la dignidad de ser hijos de un mismo padre acabamos de escuchar la invitación que dirigió el pontífice a los fieles y peregrinos procedentes de España y de América Latina que se dieron cita el penúltimo miércoles de agosto en la plaza de San Pedro para acompañar a quienes se han visto azotados por el terremoto que afectó el centro de Italia dejémonos conmover por Jesús pidió el obispo de Roma en la plaza convertida en esta ocasión en un lugar de oración al aire libre donde invitó a rezar los misterios dolorosos del santo rosario nuevo premiante llamamiento del papa por la paz en Ucrania iniciativas para resolver el conflicto liberar a los rehenes y responder a la emergencia humanitaria pidió el papa Francisco en la cuarta audiencia general del mes de agosto ante el agravamiento de la situación en Ucrania y reiteró su llamamiento a todas las partes implicadas y a la comunidad internacional a la hora del ángel dominical del cuarto y último domingo de agosto el obispo de Roma se detuvo a considerar el valor de la humildad puesto que la historia dijo nos enseña que el orgullo el arribismo la vanidad y la ostentación son la causa de muchos males Francisco dirigió un pensamiento con reconocimiento a los voluntarios que con su servicio típico de la cultura de la gratuidad hacen visible y creíble el amor de Cristo e invitó a pedir a la madre de Dios que nos conduzca por el camino de la humildad haciéndonos capaces de gestos gratuitos de acogida y de solidaridad hacia los marginados para que seamos dignos de la recompensa divina radio vaticana la radio del papa cercanía del papa y de toda la iglesia ante el terremoto que asoló el centro de Italia el papa francisco expresó su profundo dolor y su cercanía en la oración pocas horas después del fuerte terremoto que sacudió la zona central de Italia causando numerosas víctimas y graves daños materiales y dejando en escombros algunas localidades en especial a Cumuli y a Matrice además de la región de Lazio las zonas sacudidas por el seísmo de seis grados en la escala de Richter son las marcas los abrusos Umbría y Emilia Romagna el obispo de Roma que alentó a los equipos de socorro postergó para la próxima audiencia general la catequesis que había preparado para rezar con los miles de peregrinos que acudieron a la plaza de San Pedro Con gran conmoción el Santo Padre aseguró también la oración y la caricia y abrazo de toda la iglesia invocando el consuelo del Señor Jesús y la intercesión de la Virgen María Escuchemos las palabras del Santo Padre Francisco Buongiorno prima di tutto Ante todo buenos días Había preparado la catequesis de hoy como para todos los mercados de este año de la misericordia sobre el tema de la vicinación de Jesús pero ante la noticia del terremoto que ha colpido el centro de Italia devastando interés y dejando mortos y heridos no puedo no exprimir el gran dolor y la mi vicinación de la misericordia sobre el argumento de la cercanía de Jesús pero ante la noticia del terremoto que ha sacudido el centro de Italia devastando enteras zonas y dejando muertos y heridos no puedo dejar de expresar mi gran dolor y cercanía a todas las personas presentes en los lugares afectados por los seísmos a todas las personas que han perdido a sus seres queridos y a aquellas que aún se sienten afectadas por el miedo y el terror sentir el síndaco de Amatrice decir el país no hay más y saber que trae muertos si son anche bambini me conmueve davvero tanto escuchar al alcalde de Amatrice decir la ciudad no existe más y saber que entre los muertos existen también algunos niños me conmueve mucho de verdad y por esto quiero encomendar a todas estas personas en los alrededores de Acumuli Amatrice y Entorno y en las diócesis de Rieti de Ascoli Piceno y las otras en todo el Lacio y Umbria y en las Marcas la oración y decirles que cuentan con la caricia y el abrazo de toda la iglesia que en este momento desea abrazarlos con su amor materno también con nuestro abrazo aquí en la plaza con su amor materno Señor Jesús que sea siempre conmozo dinanzi al dolor humano consoli questi cuori adolorati y doni loro la pace per la intercesione de la beata de la beata Virgen María agradezco a todos los voluntarios y a los operadores de la protección civil que están socorriendo a estas poblaciones les pido que se unan a mí en la oración para que el Señor Jesús que sea siempre conmovido ante el dolor humano consuele estos corazones afligidos y les done la paz por la intercesión de la bienaventurada Virgen María dejémonos conmover con Jesús por lo tanto postergo para la próxima semana la catequesis de este miércoles y los invito a recitar conmigo por estos hermanos y hermanas nuestras una parte del Santo Rosario una parte del Santo Rosario en nombre del Padre del Filho y del Espíritu Santo el primo misterio doloroso contemplamos la agonia de Jesús en el Gesemani Padre nuestro que seas en el cielo sea santificado el Tuo nombre venga el Tuo regno sea fatta la Tua voluntad como en cielo así en tierra lasci hoy el nuestro pano el quotidiano y remedi a nosotros los nuestros debitos como nos remediamos los nuestros debitorios y no nos indúrimos en tentación a liberar del mal Ave María Piena de gracia el Señor con Te Tu seas benedetta fra le donne y benedetta el fruto del Tuo Seno Jesús Santa María Madre de Dios prega para nosotros pecadores ahora es la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Figlio y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre en los siglos de los siglos Amén Salve oh Regina Madre de misericordia Vida Luz y esperanza nuestra Salve A Te recorriamos Esuli figli de Eva A Te sospiramos Gementi y piangenti en esta valle de lágrima Or Sudonque Avocata Nostra Rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi E mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del Tuo Seno O Clemente O Pia O Dolce Vergine Maria Per i nostri fratelli defunti Re Chiem Eterna Andoneis Domine Re Chiem Per ietua Lucia Deis Re Chiescant Impache Amén Durante esta audiencia general en lugar de la lectura bíblica un prelado explicó el sentimiento del Santo Padre en esta ocasión Escuchemos Había preparado la catequesis de hoy como para todos los miércoles de este año de la misericordia sobre el tema de la cercanía de Jesús Pero ante la noticia del terremoto che ha golpeato il centro d'Italia devastando zonas enteras Y dejando muertos y heridos No puedo dejar de manifestar mi gran dolor y mi cercanía a todas las personas presentes en los lugares azotados por los temblores A todas las personas que han perdido sus seres queridos y aquellas que todavía están afectadas por el miedo y el terror Escuchar decir al alcalde de Amatrice El pueblo ya no existe Y saber que entre los muertos hay también niños Me conmueve verdaderamente mucho A todas estas personas en Acumuli, Amatrice, en la diócesis de Rieti y de Ascoli, Piceno, en todo el Lacio, en Umbria y en las Marcas Quiero asegurar la oración y decirles que confíen en la caricia y en el abrazo de toda la Iglesia Que en este momento desea abrazarlos con su amor materno Agradecemos a todos los voluntarios y personal de protección civil que están socorriendo a estas poblaciones Y os pido que nos unamos en oración para que, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María El Señor Jesús, que siempre se ha conmovido ante el dolor humano Consuele estos corazones afligidos y les done la paz Dejémonos conmover con Jesús Por tanto, posponemos para la próxima semana la catequesis de este miércoles Y os invito ahora a rezar conmigo una parte del Santo Rosario Los Misterios Dolorosos Al saludar en nuestro idioma, el Santo Padre dirigió la siguiente invitación Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española En particular a los venidos de España y Latinoamérica Los invito a salir al encuentro de las necesidades del prójimo Para que cada uno de nosotros pueda experimentar en su vida La mirada misericordiosa de Dios Y ser curado en el cuerpo y en el espíritu Recuperando la dignidad de ser hijos de un mismo Padre Muchas gracias Radio Vaticana es información y actualidad Según la Prefectura de la Casa Pontificia En esta audiencia general, la 34ta de este año Participaron no menos de 11.000 fieles y peregrinos Procedentes de los cinco continentes Entre los presentes se encontraba un grupo de 45 peregrinos de Irak Acompañados por Monseñor Lemon Barduni Obispo Auxiliar del Patriarcado Caldeo de Bagdad Informaciones de la Santa Sede Nuevo premiante llamamiento del Papa por la paz en Ucrania Iniciativas para resolver el conflicto Liberar a los reines y responder a la emergencia humanitaria Pidió el Papa Francisco En la cuarta audiencia general del mes de agosto Ante el agravamiento de la situación en Ucrania Y reiteró su llamamiento a todas las partes implicadas Y a la comunidad internacional En estas últimas semanas Los observadores internacionales han expresado preocupaciones Por el empeoramiento de la situación en Ucrania Oriental En las últimas semanas Los observadores internacionales han expresado preocupación Por el empeoramiento de la situación en Ucrania Oriental Hoy, unidos a esta querida nación que celebra su fiesta nacional Que coincide este año con el 25 aniversario de su independencia Aseguro mi oración por la paz Y renuevo mi llamamiento a todas las partes implicadas Y a las instancias internacionales Para que refuercen las iniciativas para resolver el conflicto Liberar a los rehenes y responder a la emergencia humanitaria Jesús nos invita a la esperanza con misericordia Recordó el Papa en la víspera del día En que la Iglesia recuerda a San Luis, Rey de Francia Y en sus saludos a los peregrinos de lengua francesa Aseguró también su oración por el pueblo de esta nación Y por sus gobernantes Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa A la vigilia de la fiesta de San Luis Prego particularmente por el pueblo de Francia Y por sus gobernantes Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa En la víspera de la fiesta de San Luis Rezo en particular por el pueblo de Francia Y por sus gobernantes Con fe de osiamo avicinarse a Jesús Malgrado de nuestros temores y de nuestras debilidades Él nos invita a la esperanza y nos acoge con misericordia Con fe atrevámonos a acercarnos a Jesús A pesar de nuestros temores y debilidades Él invita a la esperanza y nos acoge con misericordia Dios nos bendiga y nos custodia La actividad del Papa es noticia Miles de fieles y peregrinos de numerosos países Volvieron a reunirse en la Plaza de San Pedro El cuarto y último domingo de agosto Para rezar con el Papa Francisco La antífona Mariana del Ángelus No sin antes escuchar su comentario al Evangelio En efecto, con el episodio del Evangelio del Día Que muestra a Jesús en la casa De uno de los jefes de los fariseos Mientras los invitados van a almorzar Preocupándose ante todo Por elegir los mejores lugares El Santo Padre destacó las dos breves parábolas Mediante las cuales El Señor nos ofrece Otras tantas indicaciones A saber, la del lugar Y la de la recompensa Tras destacar que el Maestro no pretende darnos Normas de comportamiento El Obispo de Roma se detuvo a considerar El valor de la humildad Puesto que la historia dijo Nos enseña que el orgullo El arribismo La vanidad Y la ostentación Son la causa de muchos males De ahí que el pensamiento del Papa Bergoglio Se haya dirigido con reconocimiento A los voluntarios que con su servicio Típico de la cultura de la gratuidad Hacen visible y creíble El amor de Cristo Antes de rezar a la Madre de Dios Y de impartir su bendición apostólica Francisco invitó a pedir a la Virgen María Que nos conduzca por el camino de la humildad Haciéndonos capaces de gestos gratuitos De acogida y de solidaridad Hacia los marginados Para que seamos dignos de la recompensa divina Escuchemos las palabras del Santo Padre Francisco Cari fratelli y sorelle Buongiorno Queridos hermanos y hermanas Buenos días L'episodio del Vangelo El episodio del Evangelio de hoy Nos muestra a Jesús En la casa de uno de los jefes De los fariseos Concentrado en observar Cómo los invitados a almorzar Se preocupan por elegir los primeros lugares Es una escena que hemos visto tantas veces Buscar el mejor lugar Incluso con los codos Al ver esta escena Él narra dos breves parábolas Con las cuales ofrece dos indicaciones Una se refiere al lugar La otra se refiere a la recompensa La prima similitudine Es ambientada en un bancheto nuziale Jesús dice Cuando seas invitado a noche Da qualcuno No meterti al primo posto Porque no hay otro invitado Piú degno de ti E colui Que ha invitado a ti E lui Venga a dirti Cédigli el posto Invece Cuando seas invitado Va a meterti Al último posto La primera semejanza Está ambientada En un banquete nupcial Jesús dice Si te invitan A un banquete De bodas No te coloques En el primer lugar Porque puede suceder Que haya sido invitada Otra persona Más importante que tú Y cuando llegue El que los invitó A los dos Tenga que decirte Déjale el sitio Al contrario Cuando te inviten Ve a colocarte En el último sitio Con esta recomendación Jesús No pretende Dar normas De comportamiento social Sino una lección Sobre el valor De la humildad La historia enseña Que el orgullo El arribismo La vanidad La ostentación Son la causa De molti males La historia enseña Que el orgullo El arribismo La vanidad Y la ostentación Son la causa De muchos males Y Jesús Nos hace comprender La necesidad De elegir El último lugar Es decir Buscar la pequeñez Y el escondimiento La humildad Cuando nos ponemos Davante a Dios En esta dimensión De humildad Allora Dios Ci exalta Si quina Verso de noi Per elevar Si a sí Cuando nos ponemos Ante Dios En esta dimensión De humildad Entonces Dios Nos exalta Se inclina Hacia nosotros Para elevarnos Hacia sí Porque todo El que se ensalza Será humillado Y el que se humilla Será ensalzado Las palabras de Jesús Sotolínean Ateñamientos Completamente Diversos Y opuestos El atellamiento De quien se scelle El propio posto Y el atellamiento De quien se lo Lucha Al señal De Dios Y aspeta De Lui La recompensa Las palabras Las palabras de Jesús Subrayan actitudes Completamente diferentes Y opuestas La actitud De quien se elige Su propio sitio Y la actitud De quien Se lo deja Asignar por Dios Y espera de él La recompensa No lo olvidemos Dios paga Mucho más Que los hombres Él nos da Un lugar Mucho más bello Que el que nos dan Los hombres El lugar Que nos da Dios Está cercano A su corazón Y su recompensa Es la vida eterna Feliz de ti Dice Jesús Tendrás tu recompensa En la resurrección De los justos Es cuanto se describe En la segunda parábola En la que Jesús Indica la actitud De desinterés Que debe caracterizar La hospitalidad Y dice Cuando des un banquete Invita a los pobres A los viciados A los paralíticos A los ciegos Y serás beato Porque no han De recambiarte Feliz de ti Porque ellos No tienen Cómo retribuirte Se trata De scegliere La gratuita Invece Del cálculo Oportunístico Que cerca De obtener Una recompensa Que cerca El interés Que cerca Arriquecer De más Se trata De elegir La gratuidad En lugar Del cálculo Oportunista Que trata De obtener Una recompensa Que busca El interés Y que busca Enriquecerse más En efecto Los pobres Los sencillos Aquellos que no cuentan Jamás podrán Retribuir Una invitación A comer Así Jesús Demuestra Su preferencia Por los pobres Y los excluidos Que son los privilegiados Del reino De Dios Y transmite El mensaje Fundamental Del evangelio Que es Servir al prójimo Por amor A Dios Por amor A Dios Hoy Jesús Si fa voce Di que no na voce Rivolge A chas Uno De noi Un acorrado Apelo Ad aprir El cuore E fare nostre La soferencia Y la ansia De los pobres Hoy Jesús se hace voz De quien no tiene voz Y dirige a cada uno De nosotros Un llamamiento afligido A abrir el corazón Y a hacer nuestros Los sufrimientos Y las angustias De los pobres De los hambrientos De los marginados De los prófugos De los derrotados Por la vida De cuantos son Descartados Por la sociedad Y por la prepotencia De los más fuertes Y estos descartados Representan En realidad La gran mayor De la población Y estos descartados Representan En realidad La mayor parte De la población En este momento Pienso con gratitud En las mesas Donde tantos Voluntarios Ofrecen su servicio Dando de comer A personas solas Necesitadas Sin trabajo O sin casa Estas mesas Y otras obras De misericordia Como visitar A los enfermos Y a los encarcelados Son palestras De caridad Que difunden La cultura De la gratuidad Porque cuantos Trabajan En ellas Están movidos Por el amor De Dios Y son iluminados Por la sabiduría Del evangelio De este modo El servicio A los hermanos Se convierte En testimonio De amor Que hace creíble Y visible El amor De Cristo Pidamos A la Virgen María Que nos conduzca Cada día Por el camino De la humildad Ella ha sido humilde Toda su vida Y que nos haga Capaces De gestos gratuitos De acogida Y de solidaridad Hacia los marginados Para llegar A ser dignos De la recompensa Divina Iré a visitarlos Tan pronto Como me sea posible En sus tradicionales Saludos Después del rezo Del ángelus El Papa Francisco Quiso renovar Su cercanía espiritual A los habitantes De las regiones Del Lacio Marcas Y Umbría Las zonas Más afectadas Por el terremoto De estos días Expresando Además La voluntad De ir a visitarlos Tan pronto Como les sea posible Queridos hermanos Y hermanas Deseo renovar Mi cercanía espiritual A los habitantes Del Lacio Las marcas Y Umbría Muy afectados Por el terremoto De estos días Pienso en particular En las personas De Amatrice Acumuli Arcuata Del Tronto De Norcha Una vez más Les digo A esas queridas Poblaciones Que la iglesia Comparte su sufrimiento Y sus preocupaciones Reza por los muertos Y por los sobrevivientes La tensión Con la que Las autoridades Las fuerzas De seguridad Protección civil Y voluntarios Están actuando Demuestra Demuestra cuán importante Es la solidaridad Para superar pruebas En el del fruto De tu seno Jesús Santa Por otra parte El pontífice También recordó La beatificación De Sor María Antonia De San José En Argentina Que tuvo lugar La mañana De este sábado En Santiago del Estero Deseando Asimismo Que su testimonio Cristiano Y su apostolado Pueda despertar El deseo De adherirse Cada día más A Cristo Y al Evangelio De adherir Siempre Pío A Cristo Evangelio Desde la ciudad Del Vaticano Transmite Radio Vaticano Anunciamos A Jesucristo El mismo Ayer Hoy Y siempre En Camino Peregrinando En el tercer milenio Bienvenidos a una nueva Emisión de En Camino Peregrinando En el tercer milenio Un saludo afectuoso De Mercedes de la Torre Y de quien les habla Raúl Cabrera Los temas de En Camino De este viernes 16 de septiembre Son En octubre El Vaticano Realiza un importante Congreso Internacional Sobre Fe y Deporte Lo explica el subsecretario Del Consejo Pontificio De la Cultura Monseñor Melchor Sánchez De Toca Unidos por la Paz Es el lema Del próximo partido De fútbol Promovido por el Papa Francisco A través de la Fundación Pontificia Escolas Exalumnos Jesuitas Del Mundo Reunidos en Roma Para reflexionar Sobre la crisis De refugiados Inmigrantes Y para encontrar Al Papa Buena Sintonía El Deporte Al Servicio Del Hombre Es el título Del Congreso Internacional Sobre Fe y Deporte Que se llevará a cabo En el Vaticano Del 5 al 7 de octubre Una iniciativa Que también es Interreligiosa Y que reunirá Personalidades Del Deporte A Nivel Mundial El subsecretario Del Consejo Pontificio De la Cultura Monseñor Melchor Sánchez De Toca Explica en qué Consiste esta iniciativa Que busca ser El inicio De un movimiento Mundial Para regenerar El mundo Del deporte Y regenerar También la vida De las iglesias De las comunidades Religiosas A través del deporte Y que contará Con la participación Del Papa Francisco En la ceremonia De apertura ¿En qué consiste Este congreso? Se trata De un Congreso internacional Sobre fe y deporte Al más alto nivel En el Vaticano Y creemos que es La primera vez Que en el Vaticano Se juntarán Responsables Del mundo del deporte Al nivel más alto De las instituciones Deportivas Líderes De otras religiones Representantes Del mundo De la academia De la empresa De las organizaciones No gobernativas Que trabajan En el mundo del deporte Tratando De dar Al deporte Su verdadera dignidad Es decir Poniendo al hombre En el centro del deporte Y no El deporte En el centro del hombre Creemos que Hay poco diálogo Entre el mundo De la fe Y el mundo Del deporte Y que Tanto una Como otro Pueden beneficiarse Mucho De una Mayor relación Los grandes santos Educadores En la iglesia Han comprendido El potencial Que tenía el deporte El potencial educativo Y viceversa Creemos que El mundo del deporte Que está atravesando Momentos difíciles Puede recibir mucho Del aporte Que viene Del mundo De la fe ¿Cómo surge La idea De organizar Este congreso? Es el resultado De algunos seminarios Que se celebraron En el Vaticano En el Consejo Pontificio De la cultura Hace algunos años Nació de la idea De propiciar Un encuentro Entre responsables Del mundo Del deporte Y responsables De otras religiones Para que se hablen Y se escuchen Porque no existen Muchos momentos De encuentro De este tipo ¿Qué frutos esperan? El congreso Debería ser El inicio De un movimiento Que queremos lanzar Un movimiento Que quiere Regenerar El mundo Del deporte Y regenerar También La vida De las Iglesias De las comunidades Religiosas A través Del deporte El deporte Como recuerda Muchas veces El Papa Francisco Tiene grandes valores Que pueden ayudar Mucho Una vida de fe Por lo tanto Debería ser El comienzo El lanzamiento De un movimiento Que naturalmente Una vez que empieza A andar No sabemos Donde llevará Pero nos gustaría Que tuviese Una dimensión Internacional Y verdaderamente Planetaria ¿En qué consiste El programa? ¿Quiénes participarán? ¿El Papa Francisco Estará ahí? Esta conferencia Internacional Se abrirá Con una gran Ceremonia De apertura Que será Una especie De vitrina Escaparate Retransmitido Por televisión Para todo el mundo Para hacer llegar Este mensaje A muchos Que no estarán Presentes Con presencia De atletas Y de cantantes O artistas De fama internacional Una ceremonia Sobria Como nos ha pedido El Papa Francisco Pero de gran impacto Sobre todo De grandes emociones En esta ceremonia Estarán presentes Además del Papa Estará el Secretario General De las Naciones Unidas El Presidente Del Comité Olímpico Internacional Del Comité Paralímpico Internacional Y también Esperamos A representantes De otras comunidades religiosas La conferencia Empezará El día siguiente Jueves y viernes Dos días Para un número limitado De delegados Solamente 150 Invitados Y escogidos Expresamente Para este encuentro Que tratarán En torno A tres grandes Temas Toda la problemática De fe y deporte Que son Inclusión Implicación E inspiración Son las tres Ins Inclusión Deporte para todos Como integrar Personas Y comunidades A través del deporte Implicación Como utilizar El deporte Para crear Una sociedad Mejor Inspiración El deporte Como fuente De inspiración Y de crecimiento Personal ¿Quién lo está organizando Junto al Consejo Pontificio De la Cultura? El sujeto principal Es el Consejo Pontificio De la Cultura A través del Departamento Fe y Cultura En colaboración Con el Consejo Pontificio De los Laicos Que tiene en su interior La sección Iglesia y Deporte Naturalmente Otras organizaciones Instituciones Y por supuesto Un apoyo De instituciones Y corporaciones Sin las cuales No sería posible De instituciones Hay que destacar El apoyo especial Del Comité Olímpico Internacional Y de las Naciones Unidas Del Comité Paralímpico Internacional Y de otras organizaciones Deportivas Y entre las corporativas Hemos establecido Un partenariato Con Allianz La compañía de seguros Que es el partner Principal De este evento Un elemento Fundamental De esta conferencia Es la declaración De principios Que son como La columna vertebral Que da fuerza A este encuentro Y al movimiento Que queremos Que nazca de él Y que hemos Resumido En torno A seis grandes principios Son seis grandes principios Religiosos Creemos Transversales A toda la humanidad Que son Parte del patrimonio De la común humanidad Un aspecto Importante Que en teología Llamamos Los preámbula Fidei Los preámbulos De la fe Seis principios Que hemos Organizado En torno a estas seis Palabras Compasión Respeto Amor Iluminación Equilibrio Y alegría O gozo No es fácil Encontrar estas palabras Cuando se habla de deporte Se habla mucho de respeto Y de tolerancia Pero se habla poco Por ejemplo De gozo De la alegría Uno practica deporte A veces simplemente Por el puro placer Por divertirse Y el exceso De comercialización Y de profesionalización A veces hace perder de vista El placer El puro divertimento Que es una calidad Fundamental Del deporte Y de la vida El libro de los proverbios Habla de la sabiduría Que al creer el mundo En presencia de Dios Se deleitaba Jugando Con el orbe De la tierra Nuestro Dios Es un Dios Que juega Y que se divierte Haciéndolo Y como criaturas Estamos llamados También A jugar Y a experimentar La alegría Que da El jugar Unidos por la paz Unidos por la paz Es el lema Del próximo partido De fútbol Promovido por el Papa Francisco A través de la Fundación Pontificia Escolas Que se llevará a cabo El 12 de octubre De 2016 En el Estadio Olímpico De Roma Se trata De un partido De fútbol En el que participarán Jugadores De diferentes nacionalidades Y religiones Que se reúnen A favor De distintos proyectos Con el objetivo De crear una cultura De la paz Por ejemplo En Italia Se ayudará A la población De Amatrice Afectada por el terremoto Ocurrido el pasado 24 de agosto El canciller De la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo Intervino En la presentación Oficial De este partido Por la paz Que se realizó En la sala Marconi De Radio Vaticano Y en la que Participaron También El director Mundial De Escolas José María Del Corral Junto a varios Jugadores De fútbol Monseñor Sánchez Sorondo Destacó La importancia De esta iniciativa Que tiene El apoyo Del Papa Francisco Que afirmó Que la búsqueda De la paz Junto a la educación Es el centro Del proyecto Del Papa Por su parte José María Del Corral Aseguró Que el Santo Padre Cree que el fútbol Es una herramienta De integración Por excelencia Y explicó Que en octubre Presentarán También Fútbol El programa De fútbol Con valores De escolas El cual Recupera El pacto Educativo Del que Habla El Pontífice Y fortalece La labor Que realizan Los clubes Y las escuelas De fútbol En cada barrio El director Mundial De escolas José María Del Corral En declaraciones A Radio Vaticano Hace referencia A la experiencia De fútbol Fútbol Con valores Iniciativa Ya activa En diversos Países del mundo En el que Chicos De diferentes Partes Del mundo Se darán cita En Roma Para ser ellos Los primeros Protagonistas Del partido Unidos por la Paz Para nosotros Octubre Lanzamos Este Estar Unidos por la Paz Donde jugadores De todas las religiones Jugadores de los cinco Continentes Van a venir a jugar Este partido Pero lo más interesante Es que Van a participar Los chicos Que están haciendo Fútbol Fútbol Es ese programa Que une Los valores Con el fútbol Y algunos me dirán Pero justo ahora Venís a hablar de fútbol Ahora Con esta Comebol Con estas organizaciones Con todo esto Vas a hablar de fútbol Y vas a manchar Y vas a embarrar Si, si Lo vamos a hacer Porque justamente ahora Hay que hacer esto Por el fútbol Hacer esto por el fútbol Es esto por los chicos Entonces Vamos a poner la pelota De fútbol En mano de los chicos Y vamos a hacer La primera experiencia De fútbol Antes de empezar El partido Aquí en Italia Donde ya se está haciendo Vamos a traer chicos De distintas escuelas De fútbol Vamos a hacerlo en Guerrero En México En Guerrero En Paraguay En Asunción En la provincia de Buenos Aires Con 17 escuelitas de fútbol En todos los países Donde estamos haciendo ya La experiencia Los vamos a traer acá Y ellos van a ser Los primeros protagonistas De este partido Unidos por la Paz Tendremos con el Santo Padre Como otras veces Que él va a entregar El lanzamiento del partido Donde va a entregar La pelota oficial Y el olivo Que será plantado Entre los jugadores Presentes en la conferencia De presentación Del partido Unidos por la Paz Diego Perrotti De la Asociación Deportiva Roma Y Lucas Villa De la Sociedad Deportiva Lazio Escuchamos Que significa Para ellos Jugar este partido Por la Paz En beneficio De los niños Y jóvenes Del mundo Para nosotros Es una motivación Es un placer Tener un papá Argentino Que está Envuelto En cosas tan positivas Con Lo mal que está Hoy por hoy Del mundo En general Y poder dar una mano Desde nuestro lado Que es lo que sabemos hacer Que es jugar al fútbol Y teniendo un papá Argentino Es algo muy lindo Tuvimos la oportunidad De conocerlo hace poco tiempo Para mí era la primera vez Así que Estoy muy feliz Un saludo Para la audiencia De Radio Vaticana Un abrazo Un abrazo grande Esperamos Encontrarnos El 12 de octubre Todos en el partido Era Diego Perrotti Escuchamos ahora Lucas Villa La verdad que es un honor Muy grande Algo que Uno siempre Quiere estar Sobre todo En estas cosas De soledad Esperemos Dar la mejor La mejor imagen Pero como dije Hoy en la conferencia Lo bueno es que Nosotros Tenemos la oportunidad Todos los fines de semana Demostrar desde ahí Lo que realmente es Es la paz Y sobre todo Empezar a Ser un poquito Más responsable Y también Empezar a dar una mano A estas fundaciones Porque seguramente Hay muchos chicos Que nos lo necesitan ¿Qué mensaje Querés darle A los chicos De tu edad Que se encuentran Un poco perdidos? Nada Hacer lo que Lo que hizo uno En su momento Luchar Soñar Y tener fe De que Lo que quieren Lo pueden lograr Un saludo Para la audiencia De Radio Vaticana Un saludo muy grande Sigan confiando Somos todos creyentes Hoy tenemos la suerte De tener un Papa argentino Estamos muy contentos De eso Y nada Un abrazo a todos Misión global Y crisis de refugiados Tiempo de contemplar Y actuar Es el título De la iniciativa Promovida por el Servicio Jesuita a Refugiados Que ha convocado en Roma A los antiguos alumnos jesuitas Se trata del Encuentro Europeo De Exalumnos Jesuitas Y de la Asamblea General De la Unión Mundial De Antiguos Alumnos Jesuitas Que del 14 al 18 de septiembre Se reúnen para abordar Principalmente la crisis Y la integración De los refugiados inmigrantes La respuesta jesuita Y para visitar Entre otros Los lugares ignacianos En Roma Además Los participantes Tendrán sesiones educativas Guiadas por diversos expertos En el tema Entre ellos El padre Joseph Boades Puster Del Servicio Jesuita A Migrantes de España Y el padre Tom Smolik Director internacional Del Servicio Jesuita Para Refugiados Por otro lado El programa del Encuentro Contempla también Una audiencia privada En el Vaticano Con el Papa Francisco El próximo sábado 17 de septiembre Juan Manuel Montoya De la Unión Mundial De los Antiguos Alumnos Jesuitas Explica la importancia De esta iniciativa Que reúne A más de 150 Exalumnos jesuitas En torno A este importante tema Este evento El encuentro Es muy importante Por tres aspectos principales El primero de todos Es porque es un momento Como su nombre lo indica Para encontrarnos Y para reflexionar Sobre nuestra misión Como exalumnos jesuitas Que a la vez Es un beneficio Que recibimos Y un privilegio Pero conlleva Una gran responsabilidad Porque tenemos que seguir Ese legado ignaciano Segundo Es un momento De reencontrarnos Con nuestras raíces ignacianas Porque precisamente Vamos a tener Como ya explicaron Esa visita a los lugares El otro asunto Es que vamos a ver Al Papa Que también Hace parte De ese legado ignaciano Muy importante Y un tercer aspecto Que también es De alta importancia Y de alta prioridad En este momento Es centrarnos En nuestro rol Como ignacianos Y cómo podemos Utilizar esas herramientas Que nos dieron Nuestras instituciones educativas En pro de esa crisis migrante Que afecta No solo El continente europeo Sino A todo el mundo En una u otra manera Entonces Esa es la importancia Que tiene el evento ¿Y qué frutos esperan De este encuentro? Básicamente El primer resultado Que se espera Del encuentro Es Poner Como su nombre lo indica Contemplación en acción Ir más allá Del diálogo Y lograr Llevar cada uno A nuestras regiones Y unificados Pues aquí Dentro de una Centralización En Europa Cómo podemos Cómo podemos Poner las herramientas En funcionamiento Y lo otro Es la unión Que se genera Entre los diferentes Instamentos ignacianos Porque estamos En este momento Con colaboración Con la SRJ A quien agradecemos Mucho Por su participación También está La Unión Mundial Vinculada Con la Confederación Europea Los argentinos También se vincularon A través de una Muestra artística Y por supuesto También hay un grupo Juvenil Que se llama Pietre Viva Que nos está Colaborando Con Tures Y con toda la Parte de nuestra Vuelta a la raíz De los lugares Ignacianos Entonces vincular Todas las instituciones Que a veces Son un poco aisladas Por geografía O por otros motivos Ese es un gran Resultado Por fin estamos Teniendo una sinergia Entre las diferentes Obras jesuíticas Alrededor del mundo Por su parte El presidente De la Asociación De Exalumnos Del Colegio De El Salvador En Buenos Aires Argentina Alberto Corcuera Explica la participación De la Delegación Argentina Y su alegría Por el Papa Francisco Por invitación De la Unión Mundial Hemos venido Gratamente A la Ciudad de Roma Para participar Del doble evento Por un lado Este interesante Foco Sobre la problemática De los migrantes Y los refugiados Que no solamente Es europeo Sino que A través de otras Derivaciones Nos toca también En Latinoamérica Y dentro de ello El mensaje Que traemos nosotros Es un aporte cultural La Asociación De Exalumnos Del Colegio De El Salvador De Buenos Aires Que es la casa Que tuvo también La fortuna De que el entonces Reverendo Padre Bergoglio Fuese profesor En esas aulas Trae un mensaje Que está vinculado Con su prédica Es decir Las periferias Y cómo Debe un exalumno Jesuita Afrontar el problema De estas periferias vitales Tanto las rurales Como las urbanas Y en ese sentido Desde nuestra entidad Apoyamos una obra Que es la última De las misiones Jesuíticas activas Que quedan en el mundo San José del Boquerón Y justamente Compartiendo El Congreso De la Confederación Europea Y la Asamblea De la Unión Mundial Hemos traído una muestra Almas del Boquerón Donde se refleja también La migrancia Y la postergación De determinados pueblos Como ocurre En esa misión Donde el trabajo De los jesuitas Después de 40 años Ha sido realmente De integración Y de reconversión Tanto de las almas Como de los espacios Que existen allí ¿Y qué significa Para ustedes Como argentinos Participar a este evento Ahora precisamente Que el Papa Francisco El primer Papa jesuita Argentino Está en Roma? En el año De la misericordia Fundamentalmente El mensaje Que es la reflexión Sobre los migrantes Y los refugiados Excede una problemática De un lugar determinado Aunque reconocemos La importancia Que en Europa Tiene Este foco Que hemos realizado Sobre la temática Pero creemos Fundamentalmente Que justamente La superación De estos temas Es a través De la integración Más allá De las creencias De la historia De cada pueblo Y más allá También de las razas Realmente Además del orgullo Legítimo Y por otro lado En algunos Desmesurado De que el Papa Sea argentino Entendemos ya Que el Papa Más allá De su pertenencia Original Ha dejado de ser argentino El Papa El Papa es universal Y realmente Creemos que Le ha dado A la visión De la Iglesia Un nuevo signo En cuanto a sus tiempos Y por eso Insisto Más allá Que el Papa Sea argentino El Papa Es universal Para Radio Vaticano Mercedes de la Torre En camino Peregrinando En el tercer milenio Hasta aquí el programa De hoy Gracias por la sintonía Nos escuchamos El próximo viernes Alabado sea Jesucristo Laudetur Jesucristo Todas las voces Todas Todas las manos Todas Cadena De amistad Tu radio En una radio mundial Y nosotros En tu radio Estimados amigos De Radio Vaticana Bienvenidos A una nueva emisión De Cadena de Amistad Será Paraguay El país anfitrión Del quinto Comblac El quinto Congreso Latinoamericano Y caribeño De comunicación Que tendrá lugar Del 6 Al 9 De octubre Próximos Agentes pastorales Investigadores Docentes Comunicadores Y periodistas De todo el continente Compartirán experiencias Y conocimientos En un espacio De actualización Profesional De reflexión Intercambio Y profundización De temas Relacionados Con los desafíos De la comunicación En la sociedad Actual La presidente De la Asociación De comunicadores Católicos Del Paraguay María José Centurión Ante el Micrófono De Alejandro Frías De Radio San Roque González Habla sobre Este evento Pero antes Viajamos virtualmente Hacia Nicaragua Junto A Daniel Gaitán De Radio Estrella Del Mar Que nos comenta Sobre el saludo Del Papa Francisco Hecho llegar A través De la Anunciatura Apostólica Con ocasión De la fiesta Nacional Del país Además Escuchamos A los oyentes De Radio Estrella Del Mar Que responden Con gratitud El saludo Del pontífice Bienvenidos Hola amigos De Radio Vaticana Daniel Gaitán De Radio Estrella Del Mar Nicaragua Les saluda Es un gusto Nuevamente Compartir En esta Cadena De Amistad De nuestro País En esta Ocasión Queremos Compartir Con ustedes Esta Alegría Que celebramos Nuestras Fiestas Patrias Fiesta En que Conmemoramos El 195 Aniversario De la firma De la Independencia Papa Francisco No se ha Hecho esperar Y ha enviado Un pequeño Saludo En esta Celebración Patria Cito textualmente Excelentísimo señor José Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República de Nicaragua Con ocasión De la fiesta Nacional De Nicaragua Me complace Enviar un mensaje De felicitación Que acompaño Con una ferviente Plegaria Para que el señor Conceda A todos los hijos De ese país Concordia Y prosperidad En la búsqueda De una creciente Y pacífica Convivencia Firma Francisco Papa Este saludo Ha sido Entregado A través De la Anunciatura Apostólica En Nicaragua Al gobierno Ejecutivo Pues ha sido Manifestado También A todos Los nicaragüenses A quienes Agradecemos El saludo De Papa Francisco A quien Pues nos da Una muestra De que Papa Francisco También nos tiene En sus oraciones Esta fiesta Que celebramos El 15 De septiembre Junto a toda Centroamérica Y pues queremos También compartir A todos ustedes Queremos compartir En esta cadena De amistad Algunos sentimientos De nuestros hermanos Ollentes De Radio Estrella del Mar Escuchemos Al Papa Francisco Le doy gracias Por ese hermoso mensaje Que le ha enviado A todos los nicaragüenses Le pido Le pido que siempre Nos bendiga En sus oraciones Para que el pueblo Nicaragua Siempre siga creciendo En fe Y oración Como joven Quiero dar las gracias Al Papa Francisco Por ese mensaje Tan maravilloso Que nos envió A nosotros Como nicaragüenses Invitándonos A convivir A hacer la paz Y que alegría Como nicaragüense Poder leer Ese mensaje Y saber De que él Está orando Por nuestro país Y por cada uno De nosotros En el mundo Eso era Amigos De Radio Vaticana Y también De esta cadena De amistad La alegría Y el agradecimiento De los oyentes De Radio Estrella del Mar Y también Es una fiesta De oraciones Una fiesta De agradecimiento Señor Por esta patria Que nos ha regalado Tierra de lagos Y volcanes Nicaragua Ubicado en el centro De Centroamérica Pues le damos Gracias al Señor Por toda esta belleza Que nos ha regalado Esta casa común Hermosa Y pues oramos Al Señor Por nuestra tierra Nicaragua También para despedirme Extiendo estas felicitaciones Esta alegría A nuestros hermanos De los países Hermanos De Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Y Panamá Gracias por la oportunidad De poder compartir A través de esta cadena De amistad Esta alegría Y este saludo De Papa Francisco Manifestado a todos Los nicaragüenses Daniel Gaitán Desde Nicaragua Radio Estrella del Mar Que Dios les bendiga Muy buenos días Desde el corazón De América del Sur Les saludo Alejandro Frías Desde Radio San Roque González De Santa Cruz 570 AM Para Latinoamérica Y el mundo A través de Radio Vaticana En Asunción Desde el 6 al 9 de octubre Del 2016 Se realizará El Congreso Latinoamericano Y Caribeño De Comunicación Comlac Es una iniciativa De la Asociación Católica Latinoamericana Y Caribeña De Comunicación Cygnix Alc Con el propósito De constituirse En un espacio De actualización Reflexión Intercambio Delineamiento Y profundización De temas De la comunicación social De esto Y mucho más Nos habla La licenciada María José Centurión Presidenta De la Asociación De Comunicadores Católicos Del Paraguay Y nosotros Queríamos preguntarle Desde cuándo Ejerce la presidencia De la ACCP Y qué objetivo Persigue La ACCP Mi nombre es María José Centurión Soy presidenta De la Asociación De Comunicadores Católicos Del Paraguay Cygnix Paraguay Desde diciembre De 2015 Podrías comentar A la audiencia De Latinoamérica Y el mundo Sus próximas actividades Y con quienes Están llevando adelante Este 2016 Como comunicadores Católicos Del Paraguay Tenemos un gran desafío Que es la organización Del V Congreso Latinoamericano Y Caribeño De la Comunicación Que se llevará a cabo Desde el 6 Hasta el 9 De octubre De este año Este encuentro Que espera reunir A unos 500 comunicadores De América Latina Y el Caribe Está organizado Por la ACCP Cygnix Paraguay En conjunto Con la Asociación Católica Latinoamericana Y Caribeña De la Comunicación Cygnix ALC Y están como Coorganizadores En la Conferencia Episcopal Paraguaya La CEP El Consejo Episcopal Latinoamericano El CELAM La Asociación Católica Mundial Para la Comunicación Cygnix Y la Asociación Mundial Para la Comunicación Cristiana De América Latina Huac Al Entonces el Congreso Comienza el 6 De octubre Pero ya desde el Miércoles 5 Los jóvenes comunicadores De toda América Latina Que se inscribieron Al Congreso Estarán reunidos En un encuentro Que tendrá lugar En el Seminario Metropolitano Y tiene como lema Cómo viven Y entienden Los jóvenes De hoy La comunicación La ciudadanía Y la democracia ¿Cuál es el objetivo Del Congreso Y qué se pretende Con el mismo? Este quinto Congreso Latinoamericano Y Caribeño De la Comunicación Busca reflexionar Sobre la comunicación A nivel global En nuestros países En toda América Latina Y el Caribe No sólo apunta A analizar Sobre lo que es La radio O la televisión La prensa escrita O digital Sino reflexionar Acerca de la comunicación Desde una mirada Mucho más amplia Encontrarle El lado humano A lo que hacemos Como comunicadores Cada día Aplicar a la realidad A la que vivimos Plantear esa estrecha Relación que existe Entre la comunicación El poder de la ciudadanía Que acciona Por cambiar su realidad Y cómo eso puede incidir Y aportar Para una mejor democracia Es realmente Una ocasión Este encuentro Para plantear ideas Pensar en cómo Nosotros como comunicadores Podemos ayudar Para que este mundo Pueda ser un poco mejor Están previstos temas Como comunicación El cuidado del medio ambiente Y otros puntos Que favorecen Para que la gente De nuestros países Pueda ejercer Ese derecho también Que tiene la comunicación Para lograr una mejor vida Una más justa Más plena En todos los sentidos También tú Puedes participar Envíanos tu mensaje En audio A nuestra línea abierta De WhatsApp Al 0039 347 225 07 85 0039 347 225 07 85 Cadena Cadena De Amistad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video